Y te suplico, que prepares el terreno por medio de tu Espíritu, donde va a ser sembrada la semilla del Reino, que es tu Palabra. Te pido, Señor, que todos tus hermanos que han venido de tan lejos y los que nos siguen a través de las redes sociales, no sean sordos a tu voz. Te pido, Señor, que podamos gustar tu Palabra como la miel, que sea agradable, dulce, deliciosa. Señor, que tu Palabra disipe todo error, toda mentira, toda oscuridad, toda tiniebla. Oh, Señor, heme aquí con mis hermanos dispuestos a dejarnos guiar por tu Palabra. Que tu Santo Espíritu obre en lo más profundo de nuestro ser. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, toma mi mente y mi corazón y la de mis hermanos. te abrimos la puerta de par en par. Transforma nuestra vida con tu poder. Tú todo lo hace nuevo. Tú todo lo transforma. Gracias, Divino Espíritu, por estar aquí. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu. Que eres Dios. Que eres Dios. Siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. El honor. El poder. La adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos vivos, Benjamín. Agradecemos a Benjamín, porque está haciendo que el mensaje de Dios llegue a todas partes. Agradecemos al Padre. ¿Cómo? Esteban. Abresteo. 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 Yo escuchaba mal. Yo escuchaba a fariseo. Abresteo. Abresteo. Padre Aristeo, gracias el Padre. Dios le pagué. y cómo no pedir a Dios por el eterno descanso del Padre. ¿Cómo que llaman el Padre? Seleo. A? Seleo. 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 Padre. En nombre de tu Hijo, Jesucristo, te pido por mi hermano sacerdote Celio, que ya ha partido la eternidad y quería estar aquí con nosotros, pero no pudo corporalmente, pero sé que espiritualmente desde tu presencia nos acompaña. Te suplico que por tu gran misericordia, te diga perdón de tu pecado y le admita en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, vengo a compartir con todos ustedes la Palabra de Dios con inmensa alegría. Pero quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando en esta tarde. Que si es tan amable, levanta la mano, uno. Por allí habrá otro. Por aquí, uno solo. Querido hermano, su presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Digo, síntese como en su casa. Trataremos de compartir la Palabra de Dios. Verá que hacemos todo el esfuerzo de que sea bíblicamente lo que vamos a poner. De modo que usted no se sienta fuera del grupo, porque sé que ama la Palabra de Dios y crea en Dios. Entonces, simplemente es que escuches y veas. Si tienes el deseo de preguntar, habrá un momento para preguntar y puedes hacerlo. Si deseas dialogar conmigo, tener un intercambio, entonces me dice y podemos hacerlo también, como a usted le parezca. Lo único que quiero es que se sienta como en casa y que se sienta a gusto. Si quiere preguntar, pregunta. Si quiere debatir, debate. O si solamente quiere escuchar, escucha. Pero siéntese como en su casa. Demos un fuerte aplauso. A usted, hermano. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Aplausos. 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 Vamos a dar una introducción y después hacemos preguntas. Y usted pregunta. Quisiera simplemente comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo siete, versículo 24. Hoy traje mi lector oficial, hermano Luis. La gente dice que le gusta como Luis lee, porque parece un hombre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo quiero que ustedes observen algo. Hoy nuestro Señor Jesucristo, en su Palabra, nos dice que tanto ustedes como yo, hemos venido a este mundo a construir una casa. Y no estamos hablando de una casa material. ¿Me captan, verdad? Estamos hablando que cada uno, cada uno en particular, va a construir su vida espiritual, que es como una casa. Por ejemplo, Luis y yo trabajamos, donde podemos ir, pero yo no puedo comer por Luis. Luis dice, tengo mucha hambre, tranquilo Luis, que yo voy a comer por usted. No puedo, no puedo. Él tiene que comer por su cuenta, y yo tengo que comer por mi cuenta. En la vida espiritual es igual. La vida espiritual de Luis, él tiene que llevarla, tiene que alimentarla, tiene que construirla. Yo no la puedo construir. Yo puedo indicarle, yo puedo orientarle, yo puedo animarle, pero es él el único que puede o no construir la casa. El Señor Jesucristo nos dice que todos vamos a construir una casa. Pero hay dos grupos, unos que construyen sobre arena, y otros que construyen sobre roca. Y si ustedes observan, los dos construyen. El Evangelio dice que los dos construyen. El problema no está en que si construyen o no construyen, no, los dos van a construir. El problema está en que uno construyen sobre arena, y cuando venga el viento, y venga la tormenta, y venga los problemas, las dificultades, la casa se va al suelo, y es un gran desastre. Y eso dice que esa persona es un insensato. O sea que aquí no tiene sesos. Pero el otro grupo también va a construir, pero ha decidido no construir sobre arena, porque él sabe que si construye sobre arena, se le cae la casa. Entonces él es pensante. Y dice, yo no voy a trabajar en vano. Yo voy a trabajar, pero yo quiero que mi trabajo no se acabe, no se destruya. Ah, ya sé, voy a construir sobre roca. Y dice Jesús, ¿quién quiere construir sobre roca? Todos. Ya. Y dice Jesús, por bueno, el que escucha las palabras mías, y las pone en práctica, se construye sobre roca. Levanten la mano. No, mejor no la levanten. Los que leen la Biblia todos los días. Lo repito. Dijo Jesús, es el Señor. Y cuando yo dije, usted no se da cuenta que yo nunca, yo leo la Palabra así y voy explicándolo de una vez, y hoy dije, Palabra de Dios, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿no notaron? Ajá. Ustedes están construyendo sobre arena. Y me daría mucho dolor. Yo sé que muchos de ustedes están construyendo sobre arena. sobre roca. Porque muchos ya han comenzado a leer la Palabra de Dios, pero no basta con leerla. ¿Hay qué? Por eso, me declaro, el que escucha estas palabras mías, y el hecho. No, 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 no. Y el diablo no lo permite que la pongamos en. Pero Jesús grita a los cristianos del mundo entero de todos los tiempos. Aquel cristiano que quiera construir su casa sobre roca, su vida. Navidad cristiana. Eso es lo más difícil. El primer paso es difícil, pero no tan difícil. Escucharla. Incluso la mayoría de ustedes van a misa los domingos. Me imagino. Porque es un mandato de la Iglesia, ¿verdad? Y es la forma de ofrecerle la acción de gracias a Dios. Y el único culto, el único de la Nueva Alianza, con el poder de salvar a la humanidad, es la Eucaristía. No hay otro. El del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, si usted le va a la misa, y cuando le pregunta, ¿y qué dijo el Padre? ¿De qué se trataba la lectura, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio? Usted dice, habló bonito. Yo me acuerdo que el Padre habló bonito. Y hasta me acuerdo de qué color llevaba la camisa y los zapatos. Pero no, no, pero ¿qué dijo? Es que, yo sé que dijo, pero es que no me acuerdo. Esto significa que el diablo nos ha robado la Palabra del Señor. Porque el diablo no quiere que nosotros construyamos sobre roca. Jesucristo lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 11 en adelante. Ustedes van a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos presenta esa Palabra, esa que nos ayuda a construir sobre roca. Oiga. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la Palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. Aquí. Lupita. Van a misa. Escuchen la Palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Y luego viene el diablo. Miren el diablo en la acción. Otra vez. Y luego viene el diablo. Detecten que sí existe el diablo. Detectenlo. Pero no solamente detecten que existe. Detecten cuál es el trabajo del diablo. Detecten cuál es el trabajo del diablo. Aquí. Primero, enseñanza. El diablo existe. Otra vez, Luis. Y luego viene el diablo. Sí existe. Y viene. ¿A qué viene? Ponga cuidado. Y quita de su corazón la Palabra. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Arrancarnos del corazón la Palabra de Dios. Por eso cuando usted llega a la casa y alguien le pregunta ¿qué dijo el Padre? Usted da vuelta y hace ejercicio y no es capaz de recordar. Porque usted no sabía que el diablo viene a arrancarle la Palabra de Dios. Porque si el diablo no le arranca la Palabra de Dios, usted está construyendo sobre roca. Pero si el diablo le roba la Palabra de Dios, usted construye sobre... Y viene la destrucción. Un gran desastre. Y Satanás ahí es donde aprovecha a llevar gente para el infierno. Pero si usted y yo somos capaces de ver que Satanás existe. Y viene el diablo y la arrebata. Otra vez con la ayuda de Lupita. ¿Cuál es la finalidad del diablo? El trabajo es robarnos la Palabra. ¿Con qué finalidad nos roba la Palabra? Viene el diablo y quita la Palabra para que no crean y se salven. Dos cosas. Dos finalidades. ¿Por qué no quita la Palabra, Luis? Para que no crean. Primero. Vamos a dividir las dos. Para que no crean. Cuando usted y yo leemos la Biblia, brota en nosotros la fe. Comenzamos a creer. Y Satanás no quiere. Por eso cuando usted comienza a leer la Biblia, hagan la prueba para que vea. Usted agarra la Biblia y comienza a leer, y el diablo le pasa la cola a usted por aquí. O le pasa de acá. Lo reto. Hagan la prueba. Si usted se pone a leer la Palabra de Dios y no le da sueño, dígame que soy un mentiroso. Porque el diablo no quiere que usted escuche la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, otra vez Luis. Para que no crean. Para que sean ateos. Para que no vivan su fe. Para que se metan por allá a renegar de la fe. Para que no crean. Y luego, para que más el diablo le roba la Palabra. Para que no crean, repítelo. Para que no crean y se salven. Ahí está la segunda parte. ¿Y qué? Y se salven. Y se salven. Y se salven. La porquería de Satanás. No quiere que ustedes y yo nos salvemos. No quieren que se salven. Qué bárbaro. Pero Dios, que sí quiere que nosotros nos salvemos, nos ha dejado en la Sagrada Escritura las cosas claras. Claras. Claritas. Para que podamos ver cómo alcanzar la fe que nos lleva a la salvación. A través de la Palabra. Y así estamos construyendo una vida sobre roca. Y no sobre arena. Pero el mundo de hoy está construyendo sobre arena. Y por eso el mundo es un gran desastre. Dígame si no es un gran desastre esto que están proponiendo las naciones, los presidentes y los jueces, matrimonio de homosexuales. Dígame si no es un desastre. Dígame si no es un desastre. Matar, asesinar, descuartizar a un bebé inocente en el vientre de la madre. Y que haya permiso para hacerlo. Y no solamente permiso, sino que el doctor que no lo haga, va preso. Dígame si no es un desastre. El mundo de hoy está construyendo su vida, el hombre de hoy, en arena. Todo un desastre. Sin embargo, Dios dice que usted y yo debemos ser distintos, diferentes. Usted y yo debemos marcar la diferencia. Cuando Jesús puso ese ejemplo, es porque es claro de entender. Cuando usted ve a alguien que construye sobre arena, a la orilla de un río, usted dice nada, este perdió su trabajo. Y en cualquier momento, pum, se lo lleva. Pero qué bonito cuando usted ve una casa bien construida, y dice, oh, qué maravilla, qué espectacular. Qué hombre fantástico. La pregunta de hoy es, estás construyendo tu vida sobre arena, o sea, te vas a morir y no has leído la Biblia. O sea, ha sido a misa y no hace el ejercicio de escuchar la Palabra de Dios y recordarla para ponerla en práctica. O al revés. Está construyendo su casa sobre roca. Tienes la Biblia y aprovechas un rato en el día para sentarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a leer la Palabra de Dios y a compartirla y a ponerla en práctica. en práctica, yo amo mucho a mis padres y les agradezco, porque ellos me enseñaron a construir mi casa sobre roca. mi padre que trabajaba mucho, trabajaba echándole gasolina a los carros, a la estación de servicio, a veces doce horas, veinticuatro horas, a veces, llegaba dormido, descansaba un ratito, y cuando se levantaba, ponía a leer la Sagrada Escritura, él leía y comenzó a explicarla. Y decía, hijos, tenemos que hacer el ejercicio de practicar lo que está aquí. Y a lo largo del día, mamá, papá no predicaba, y mamá a lo largo del día, papá se iba a trabajar y mamá quedaba con nosotros. Y mamá siempre decía, recuerden lo que le dijo su papá, recuerden, mamá era esa, esa gotica de agua, recuerden lo que dijo su papá, recuerden lo que su papá le predicó, recuerden, 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 mamá no mantenía la memoria fresquita, fresquita de lo que papá no decía. Papá decía, van a ir a misa, cuando llegue le voy a preguntar qué dijo el sacerdote, y el que no me responda tiene su castigo. Íbamos, cuando nosotros llegamos a la casa, siempre se nos olvidaba. A ver, Luis, siempre comenzaba por mí. Como yo era el patito feo, ahora soy el patito bonito. Epa, como nadie me quería, él comenzaba por mí, para pegarme en mi primero, y para dar la oportunidad a los otros que pensaran. ¿De qué se hablaba hoy el evangelio? ¿Qué dijo el padre hoy? Uy, yo hacía todo el ejercicio, no recordaba nada. Pero mientras que yo no recordaba, los otros estaban recordando. Cuando yo le preguntaba a ellos, ya se acordaban ellos de qué era. Pero cuando mamá vio, mamá vio que siempre papá me pegaba, entonces mamá hacía algo, mi vieja la amo, mi vieja la amo, ella está en el cielo, si los demás no me querían, ella sí me amaba. Mi vieja, cuando veníamos de la misa, me decía por el camino, hijo, recuerde que su papá le va a preguntar, ¿de qué habló el padre? Y yo me iba todo el camino echando a la cabeza, ¿de qué fue? Ay, ay, ay. Ya, aunque sea una idea. Y cuando estábamos en la misa, que uno le ponía a jugar, mamá, su papá dice, que si usted no presta atención, y no le cuenta que dijo el padre, le va a castigar, preste atención. Estaba pendiente. Mis padres me enseñaron a construir sobre roca. Y hoy lo que ustedes disfrutan de poder gustar la Palabra de Dios, ese es el sacrificio de un hombre y una mujer que fueron capaces de creerle a Dios y educar a sus hijos en torno a la Palabra del Señor. Y no esperaron que lo hiciera el catequista, y no esperaron que lo hiciera el sacerdote, y no esperaron que lo hiciera la abuela o el abuelo, Petronilo o Pánfila. Ellos mismos sabían que tenía una tarea como padre de educar a sus hijos. Yo me pregunto, no me respondan. Ustedes estarán construyendo su casa sobre roca, y estarán enseñándole a sus hijos a construir su casa sobre roca, déjenme decirles que no. Y esto es una responsabilidad, es una responsabilidad grande que ustedes tienen, muy grande. Padre, pero es que yo no sé nada. Eso tenía excusa antes de que apareciera por YouTube, Padre Luis Toro. Ahora usted puede suscribirse. Suscribirse. Hay algunos, hay algunos católicos que dicen, ay, me gusta como predica el Padre, pero no se han suscrito. No apoyan la obra que estamos haciendo. No las comparten. No apoyan la evangelización. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ni siquiera eso hacen. Pero ustedes tienen la oportunidad de llegar a su casa, poner el televisor, agarrar la Biblia, y sentarse en familia. Vamos a escuchar esto, vamos a compartir esto. Vamos a ver qué dice la Palabra del Señor. Y ahí hay de todos los temas, es cuál es el tema que usted quiera. Y ahí va Dios haciendo producir en su mente y en su corazón, hambre y sed de la Palabra de Dios. ¿Por qué están ustedes hoy aquí? Hoy no es domingo ni es sábado, ¿hoy qué es? Miércoles. Y no ocupo la gente adentro y hay gente afuera. Un saludo para los que están afuera, que Dios les bendiga. Y admiro, los admiro de verdad, porque están afuera, pero están escuchando la Palabra de Dios. ¿Ustedes creen que aquellos vienen y están afuera? Ustedes que están sentados y están como parados allá. Están parados. ¿Y usted cree que ellos están allá? ¿Por qué así? Porque yo soy simpático y guapo. Bueno, algo, algo, porque tampoco estoy tan matado, ¿verdad? Pero ellos vienen, ¿sabe por qué? Porque tienen sed y hambre de la Palabra de Dios. ¿Y dónde ha surgido? Precisamente cuando uno comienza a gustar, se da cuenta de lo que dice la Escritura, que la Biblia es como la miel al paladar. Comienza a ser dulce, agradable, que antes no les gustaba, que antes la rechazaba, que antes no la entendían, que antes no tenían tiempo, pero ahora, ¿a qué hora se acuestan a dormir viendo los videos? Tempranito, a las cinco de la mañana. Sí, hermanos, entonces, ¿por qué no empapar a los hijos de ese amor hacia la Palabra de Dios? Vamos a construir la casa sobre roca, pero tenemos un enemigo, Satanás, que nos impide leer la Palabra de Dios. Pero Satanás no solamente nos impide leer la Palabra de Dios. Cuando Satanás ve que hemos pasado la primera, ya leemos la Palabra de Dios, y ya queremos practicarla. Esta es sinvergüenza de Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 6. Esta es sinvergüenza de Satanás. Bueno, léalo desde el 4, Luis. Esta es sinvergüenza de Satanás. Ve que nosotros esperamos la primera parte, que es leer la Palabra de Dios, gustar la Palabra de Dios, creer en la Palabra de Dios, creer en la Palabra de Dios, querer practicar la Palabra de Dios. Entonces mire lo que hace Satanás. Primero, quiere robarle la Palabra de Dios, para que usted no crea, y se salve. Pero cuando usted quiere leerla, entonces mire lo que hace Satanás. Jesús respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo tentó, y Jesús le dice, no, yo no voy a convertir la piedra en pan. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dice que el hombre debe construir su vida sobre la Palabra de Dios. Ahí vive, de eso vive. Pero hay católicos que solamente viven de pan. Cuando Jesús dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo, no se queden cristianos en el primer plano. ¿Cuál es el primer plano? Vivir sólo de pan. Jesús dice, no sólo de pan vive el hombre. No sólo de pan vive el hombre. Pasen al segundo plano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. cuando uno vive en el primer plano vive según la carne cuando uno se eleva a leer la Biblia y a ponerla en práctica vive no según la carne vive en el segundo plano según el espíritu aquello que Jesús dice que si no nacen de nuevo no entran en el reino de los cielos no hemos nacido del espíritu no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Hara acaso el católico a estas palabras de Jesús? ¿el 99.9 por ciento? creo que no no mentira tampoco tanto vamos a ponerle un 50 por ciento para pelear para ser optimista el 50 por ciento de los católicos viven sólo de pan o sea se lo voy a explicar aquellos que ni siquiera tienen la Biblia en su casa aquellos que ni siquiera van a misa que ni siquiera están pendientes en la misa de que dice el sacerdote viven sólo de pan vaya a la casa de ellos una casa bien bonita hay bastante comida a los niños le tiene su carrito le tiene su bicicleta o le tiene su moto le tiene todo 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 materialmente puro pan y lo espiritual y la palabra de Dios ausente y si alguien le pregunta usted que es yo soy católico apostólico y romano pero leen la palabra de Dios le aseguro que la mayoría de católicos del día en que se muera tendremos que ponerle una inscripción en la tumba aquí yace un cristiano que murió sin haber leído la Biblia San Jerónimo si mal no recuerdo si era San Jerónimo aquí tenemos el secretario San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer al mismo Jesucristo que es la palabra de Dios leer las escrituras es conocer encarnar como María al mismo Jesucristo que es la palabra de Dios echa carne en nuestra vida que está pasando se está cumpliendo la Biblia el diablo viene y nos roba la palabra nos ha robado la palabra hasta literalmente nos ha robado la palabra quienes cargan la Biblia ahora debajo del brazo quienes los evangélicos y ellos la hicieron no la Biblia la hizo la Iglesia de Jesucristo la Iglesia Católica pero ahora le ha robado incluso la palabra para que no crean y se salve y cuando el diablo tienta a Jesucristo y ve que Jesucristo sabe la Escritura no solo el pan vive el hombre sino la palabra que sale en la boca de Dios el diablo en el versículo 6 escuche lo que le dice Jesús y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está ahora Satanás cuando ve que una persona conoce de Biblia lee la Biblia ahora Satanás usa otra estrategia la primera es que no lea la Biblia la segunda es que si la lee no la ponga en práctica la tercera si la lee y quiere ponerla en práctica entonces Satanás quiere que mal interprete que tuerce las sagradas escrituras escucha lo que le dijo Satanás Cristo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está apeló a la Biblia apeló a las escrituras Satanás va a atentar a Jesucristo y Lupita nos ayuda a ver como tienta a Jesucristo con que lo tienta Luis con que lo tienta otra vez de nuevo le dijo porque escrito está tienta a Jesucristo con las escrituras lo tienta con la palabra de Dios Satanás le predica a Jesucristo la palabra de Dios ahora pregunto quien debería predicarle a quien pues Cristo el diablo y aquí vemos a Satanás predicándole a Cristo con la Biblia está escrito que nos está diciendo la Biblia que los católicos tenemos que estar preparados para no dejarnos robar la palabra de Dios para leerla para ponerla en práctica pero segundo para no dejarnos tentar por el diablo que viene a predicarnos con la Biblia también si el diablo le predicó a Cristo con la Biblia no nos va a predicar a nosotros los protestantes con la Biblia y si el diablo no respetó a Cristo y lo tentó con la Biblia usted tampoco se escapa usted tiene que ser tentado con la Biblia y tiene que venir a un protestante testigo, adventista, mormón para de contar a predicarle con la Biblia pero como lo hizo Satanás con Cristo torciendo las escrituras malinterpretando las escrituras y Jesucristo entonces nos dio a nosotros una enseñanza si vamos a ser tentados con las escrituras estemos preparados para al mismo tiempo defendernos con las escrituras ustedes vieron ayer el debate con los dos pastores ustedes vieron como me atacaron con las escrituras y ustedes vieron como me defendí con las escrituras no hice otra cosa hice lo que Jesucristo nos enseñó lo que Jesucristo nos enseñó eso fue lo que yo hice más nada mire que nos enseñó a Jesucristo porque está escrito a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también eso le dijo escrito está también si usted conoce las escrituras yo también las conozco y esto es lo que yo le digo a los hermanos separados y esto es lo que yo le digo a los pastores que usted conoce las escrituras yo también las conozco y si el diablo conoce las escrituras Cristo también las conozco pero Jesucristo no le dijo al diablo un momentico eso te aparece ahí la biblia no se hizo para pelear menos mal que Jesús no era de esos católicos que dicen la biblia no es para pelear eso le dijo ah me viene a predicar con la biblia pues ahí le voy con también está escrito no tentarás al señor tu dios se defendió con la biblia si Jesucristo le hubiese hecho caso a los católicos que dicen que no hay que pelear con la biblia Jesucristo no le hubiese respondido nada al diablo y las tres tentaciones la venció con la biblia la primera diciéndole está escrito no solo de pan vive el hombre la segunda está escrito no tentarás al señor tu dios y la tercera está escrito solo al señor tu dios adorarás le restrego la biblia al diablo en la cara porque los católicos no podemos hacerlo porque 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 Satanás le ha metido en la cabeza a los católicos que no hay que tocar la biblia para defender la fe porque él sabe que cuando el católico agarre la biblia para defender la fe él será destruido porque la biblia es una espada hebreo capítulo 4 versículo 12 una espada de doble filo que penetra hasta los puétanos filo escúchalo para que vea hebreos 4 2 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos porque Satanás no quiere que el católico agarre la biblia para defender porque es una espada de doble filo más penetrante que una espada de filo y está escrito en Efesios capítulo 6 versículo 17 o lo podemos leer desde el 16 está escrito en el 10 dice el combate contra Satanás o el combate espiritual para poder vencer al diablo lea lo del 10 y luego pasamos al 17 escuche por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo el diablo que me viene a robar la palabra el diablo que no me deja practicar la palabra y el diablo que me viene a predicar con la palabra pero torcidamente y tenemos que estar preparados para poder vencerlo y una de las armas que tenemos que tomar versículo 17 y tomen el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios los católicos andan desarmados no hacen caso a Dios agarren el arma del espíritu o sea la palabra del señor cuando usted escuche a un católico decir la biblia no se hizo para pelear diga la palabra de Satanás porque la manera como Satanás desarma al católico le quita el arma la espada de los filhos cuando nosotros los católicos defendemos la fe con la palabra de Dios no estamos peleando llamémoslo así contra la persona estamos peleando contra el diablo amamos la persona pero rechazamos a Satanás ustedes ven como traté con amor a estos hermanos los he tratado vean todos los videos y los he tratado con amor y los trataré con amor pero lo que es la espada de la palabra no la soltaré no la soltaré y no contra ellos sino contra la mentira de Satanás que le metió a ellos porque los católicos no tomamos conciencia de eso porque no construir la casa sobre roca porque preferimos construirla sobre arena porque no dejamos robar la palabra de Dios por Satanás para que no creamos y no seamos salvos ¿por qué? ¿por qué vivimos solamente de pan? ¿por qué no vivir de la palabra de Dios? ¿por qué? ¿por qué no enfrentarnos a aquellas personas que sin saber no por maldad sino por ignorancia vienen torciendo las escrituras siendo instrumento de Satanás para destruir la fe del creyente y por qué no tomar nosotros las escrituras para decirle esto es así ¿por qué no hacerlo? ha llegado el momento de que miremos cómo vamos a construir nuestra vida espiritual dentro de la iglesia que estamos haciendo católicos que estamos haciendo además no solamente no solamente la palabra de Dios sirve para eso según dice el Salmo 119 versículo a ver si es el 9 Luis si es el 9 si es el 9 si es el 9 es el 11 el Salmo 119 a ver que dice el 9 con que limpiará el joven su camino con que limpiará el joven la joven el hombre la mujer el feo el bonito el creyente con que limpiará su camino con guardar tu palabra repita Luis con guardar tu palabra repita Luis con guardar tu palabra como podemos limpiarnos nosotros nuestra vida de toda cosa mala guardando su palabra y por qué podemos limpiarnos toda nuestra vida de pecado guardando su palabra porque el salmo 119 115 dice cuál es el efecto de la palabra de Dios que es la palabra de Dios en tu vida y en mi vida oiga 115 115 115 105 la palabra es a mis pies tu palabra que es la palabra de Dios a mis pies y a tus pies repita la lámpara es a mis pies tu palabra y si no tienen la palabra de Dios como están sin lámpara y que se lo que sigue y la lumbrera a mi camino es una luz en el camino o sea que el que no lea la palabra de Dios anda en semejante oscuridad lleva una vida oscura no hay un rayo de luz en su vida no puede detectar lo bueno de lo malo no lo puede diferenciar y al bien lo pueden llamar mal y al mal lo pueden llamar bien y si no hay luz puede haber mugre y pecado y usted no se da cuenta usted no se da cuenta que hay gente que dice yo pecado no tengo y usted le dice ¿y cuánto tiempo tiene si confesarse? cien años y no tiene pecado yo pecado no tengo será que esa persona en cien años no tiene pecado si tiene pecado y por qué no ve el pecado porque la palabra de Dios que es lámpara está ausente si no hay luz en Venezuela ahorita vivimos tiempos sin luz doce horas veinticuatro horas setenta y dos horas sin luz cosa que no sucede en otro país así en todo el país se vaya a la luz de esa manera solo nosotros los venezolanos eso ha hecho en revolución cuidado México cuidado México porque ustedes van siguiendo nuestros pasos bueno nosotros tampoco creíamos que íbamos a llegar allá así como ustedes no creen tranquilo nosotros pasamos por ahí pero bueno solamente estoy pensando en Bojanta ahora observen algo la lámpara es tu palabra para nuestro paso luce nuestro sendero cuánta tiniebla hay en la vida de una persona que dice yo pecado no tengo si algún día leyera la palabra de Dios descubriría que si hay pecado encienda una luz y verá que puede haber mugre nosotros en la casa donde nosotros vivíamos no teníamos luz vivíamos todo el tiempo sin luz a oscuras pero había mucha culebra vivíamos en el monte en el campo y culebra venenosas y mamá siempre estaba como éramos pequeños no salgan por ahí no salgan no salgan de la puerta hacia afuera no salgan peligro la culebra y a veces uno se iba así cuando le daba así para ir a la cocina a buscar agua porque tenía que salir de la casa ahí a donde estaba el agua no teníamos nevera no teníamos nada para tener dentro de la casa el agua teníamos que salir a buscar el agua y mamá siempre nos regañaba peligro con una culebra hay mamá aquí no hay ninguna culebra claro como estamos entre los curros pero a veces mamá entonces agarraba una un mechón no sé como le llaman usted echaba gasolio y le ponía una mecha y mi viejita iba así mire la culebra mire la culebra y ahí estaba la culebra si no lleváramos una lámpara la culebra no muerde pero al llevar una lámpara mirábamos donde estaba la culebra cuántas culebras hay en tu vida está viviendo en concubinato tremenda culebra venenosa verdad que no la ha visto usted dice eso es normal mucha gente vive así eso ni pecado es claro está entre los curros como va a ver tremenda mapanare así se llama la culebra donde yo vivo la más brava allí tremenda mapanare no tiene luz si le llegara un rayo de luz de la palabra de Dios descubriría que es una serpiente venenosa y está a punto de ser mordido o ya lo mordió todavía tiene remedio de inyectarse suero como ya antiofírico ese es el ato de remedio porque no lo hace pero nosotros hermanos andamos en la oscuridad porque no hacemos caso a la palabra de Dios la lámpara es tu palabra para mi paso luz en mi sendero yo estoy muy contento con ustedes por el amor que me expresan no solamente al saludarme sino también convenir de tan lejos a compartir conmigo me siento muy contento cuando me dice padre yo escucho sus enseñanzas yo quisiera ir más allá yo quisiera ver más allá y quisiera ver si están practicando las enseñanzas la palabra de Dios porque santiago uno veintidós dice que aquel católico que se conforme con decir yo veo los videos del padre padre como es como es como es como es como es la barra soy mexicano como es y no es bonito y me parece excelente pero ahora le pregunto será que se están conformando solamente con ver al padre Luis Toro y no están preocupados por practicar esa palabra de nada le serviría cuando viene uno me dice padre al escuchar una enseñanza transformó mi vida yo era un drogadicto y dejé la droga yo digo ese sí ese sí tuvo un rayo de luz en su vida padre yo era una prostituta o yo era un prostituto y dejé esta vida porque escuché su palabra yo digo gloria al señor bendito sea señor padre yo vivía en adulterio en concubinato y a partir de allí me casé o me separé de esa persona digo alabado sea mi señor padre yo era un homosexual y tenía pareja y de la enseñanza me di cuenta que a pesar de que soy homosexual yo puedo ser santo dejé mi pareja y estoy viviendo en castiga ofreciéndole al señor ese sacrificio yo digo vale la pena que maravilla que se ha recibido un rayo de luz pero que me dice padre que bonita predica usted oye hasta las 3 de la mañana y de la mujer sí pero no ha cambiado padre es el mismo y peor y yo digo ay dios mío santo que tristeza escucha lo que dice santiago 1 22 pero sean hacedores de la palabra sean hacedores de la palabra que significa eso y no tan solamente oídores ponganla en práctica porque el hombre inteligente que construye sobre roca no es el que solo la escucha es el que la pone en práctica hace un acto de fe un acto de fe a mí me parece a mí me parece que mentale a la madre a una persona eso no es malo a mí me parece pero la biblia dice que el que insulte al hermano debe ir ante el tribunal de dios entonces más nunca le vuelvo a mentar la madre a mí me parece que no es malo vivir en concubinato a mí me parece porque mucha gente vive así pero la biblia dice que somos templos vivos del espíritu santo y que no podemos vivir en fornicación porque estamos destruyendo el templo del espíritu santo entonces yo hago un acto de fe leo la palabra y practico la llevo a la práctica aquí yo quiero casarme contigo te quiere casar conmigo ni amarrado entonces yo quiero practicar la palabra de dios te doy la oportunidad decida o te casas o pasa frío durante la noche decida entonces entonces ahí ya viene a no ser oídores de la palabra sino hacedores de la palabra hacedores hacedores es aquel que le cuesta practicar la palabra de dios cuesta practicar la palabra de dios no gusta practicar la palabra de dios no nace cuando a mí me nazca tonto se va a morir nunca le van a hacer eso no nace arregle un campo y diga que nazca papa 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 tonto ahí se muere y sabe que van a hacer maleza oh no cuando a mí me nazca eso no nace eso hay que sembrarlo no nace nosotros tenemos que llevar a la práctica a la palabra del señor y en el que los hermanos que si llevamos a la práctica la palabra de dios el mismo santiago no va a decir que vamos a obtener sean hacedores de la palabra y no tan solo oídores engañándose a vosotros mismos porque si alguno es oído de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo vengo a proponer y ahora vengo a proponerles a ustedes que construyan una casa sobre roca y hoy vengo a proponerles a ustedes que no se dejen robar la palabra de dios por el diablo para que puedan tener fe y alcanzar la salvación yo vengo en el nombre del señor jesús a decirle que no solo basta con leer la palabra y que ponerla en práctica que hay que tener cuidado con satanás que va a querer que ustedes escuchen la palabra de dios manipulada y tienen que prepararse y por eso le doy herramientas citas capítulo y versículo para que cuando venga satanás a través de una persona que ni siquiera sabe que sataná lo está usando usted pueda detectarlo como cristo detectó a satanás en pedro cuando jesucristo le dijo en mateo 16, 19, 10 y 21 a pedro que tenía que ir a jerusalén que ya lo iban a crucificar que lo iban a matar pedro le dijo lejos de ti eso señor pare de sufrir si eres hijo de dios no puede sufrir y pedro no era consciente que lo estaba usando satanás pero eso lo detectó y le dijo desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontesca pero él volviendo se dijo a pedro quítate delante de mí satanás que nos enseña teológicamente la biblia a nosotros que satanás va a venir a través de una persona y la persona no sabe que es instrumento de satanás él está convencido de que lo está haciendo bien pero jesucristo dice que el católico, el cristiano, el creyente tiene que ser capaz a la luz de la fe y a la luz de la palabra de descubrir que en esa persona satanás viene a tentarlo así como los hombres tenemos que estar con los ojos abiertos cuando viene una niñita de esos 18 años, no sé cuántos años con una faldita, aquí, una escota, aquí camina para ti para mí para ti para mí que muchos se quedan así y se les ocurren la babas y se les ocurren y se les ocurren y se dice que me lleven el diablo y esa mujer no es consciente que el diablo la está utilizando como instrumento de condenación de pecado para ese pobrecito e inocente, inofensivo hombre. Porque que digan los hombres, si es o no, los hombres se la pasan trabajando. Y cuando van de trabajo a la casa, encuentran a una mujer utilizada por Satanás, que lo hace pecar, ¿de dónde viene? Del trabajo, pobrecito, todo sucio, todo vuelto, nada, va para la casa a descansar y Satanás utilizó. O no. Pero esa mujer no se da cuenta. Vaya, diga, una mujer que anda toda escotada, que anda por aquí mostrando todo, vaya, diga, ¡epa, mi hija, tapese! No hay que un instrumento de Satanás. ¡Ja! Si no le mienta a la madre, por algo. ¿Cómo me va a decir el instrumento de Satanás? Ella no es consciente de eso. Los hermanos separados, sin darse cuenta, se dejan usar por el enemigo, para ir a sembrar una palabra torcida como el diablo. Lo hizo con Cristo, o como Pedro quería entretener a Cristo. Y eso dice, hay que tener la luz de la Palabra de Dios, para poder detectar cuando Satanás, a través de una persona muy cristiana, como Pedro, viene a atentarlos. ¿Quién va a creer que a través de una persona tan cristiana, como Pedro, iba a venir a Satanás a atentar a Cristo? ¿Quién va a creer que a través de un cristiano evangélico, tan cristiano, y tan evangélico, vaya a venir a Satanás a atentar a un católico? ¡Nadie! Pero la Palabra de Dios, que es la lámpara, nos muestra que así es, y que debemos tener cuidado. Por eso, no todo aquel que venga con la Palabra de Dios, ustedes deben escucharle. No, Señor. No, Señor. Por eso Pablo le dice a los Galatas, capítulo 1, versículo 6, en adelante, Pablo le advierte, ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! Porque el diablo no puede hacer bloquear. ¿Cómo? A través de la Palabra de Dios. ¡Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. ¿Se apartaron de Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando siguieron. ¿Qué siguieron, Luis? Para seguir un Evangelio diferente. ¿Cuándo se apartaron de Dios? Para seguir un Evangelio diferente. ¿Cuándo nos apartamos de Dios? Para seguir un Evangelio diferente. Esto no lo saben los católicos. Esto no lo saben los protestantes. Cuando nosotros nos vamos a un Evangelio diferente. O sea, el Evangelio llevaba mil quinientos veinte años hasta que apareció Martín Lutero con un Evangelio diferente y fundó la secta protestante. Y de ahí, cada julano pastor agarra la Biblia y predica un Evangelio diferente. Salen los testigos de Jehová. Otro Evangelio diferente, los Adventistas. Otro Evangelio diferente, los Pentecostales. Otro Evangelio diferente, los Pentecostales Unidos. Otro Evangelio diferente, los Mormones. Y otro Evangelio diferente, todos los protestantes. Y ellos dicen, acabo de encontrar a Jesús, que dice la Biblia, encontrar a Jesús. Para seguir un Evangelio diferente, me maravillo, pon cuidado. Estoy maravillado. ¿De qué tan pronto os hayáis alejado de...? ¿Alejado de quién? Mire, me sorprende que se hayan alejado. ¿De quién? Del que les llamó. ¿Quién los llamó? Dios. Por la gracia de Cristo. Dios nos llamó, por la gracia de Cristo. De que se hayan apartado de Dios, para seguir un Evangelio diferente. Ese es un pecado. Y usted, cuando su mamá, o cuando su tía, o cuando su hermano se metió en evangélico, o su hermana, o de que se meta en la prostituta, mejor que se meta en evangélica. Y no sabe que ser evangélica es un pecado como ser prostituta. Por apartarse de Dios, para seguir otro Evangelio. Pero, ¿cómo lo va a saber si no tiene el rayo de luz de la Palabra de Dios? Me sorprende que se hayan apartado de Dios, para seguir otro Evangelio. Y escucha, y no es que haya otro Evangelio. Y no es que haya otro Evangelio, porque agarra la misma Biblia de los Católicos. Porque ¿quién hizo la Biblia que tiene los protestantes? Los Católicos. Pregúntenle al protestante, a ver, ¿qué pastor protestante hizo la Biblia? Ninguno. El Papa, San Damaso I, en el año 382, hizo la Biblia. Papa de la Iglesia Católica. Tan pronto para seguir otro Evangelio. Y no hay otro Evangelio en la misma Biblia. No es que haya otro, sino que hay algunos. Algunos. Póngale nombre. Tentigo de Joao, Pentecostales, Adventistas, Luz del Mundo, Evangélicos, para contar. Que les perturban. Que los perturban a ustedes, diciendo que se van a ir para el infierno. Ustedes son unos malditos, están condenados todos al infierno. Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y quieren pervertir, ¿saben qué es pervertir? Que Jesucristo dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin. Pero ellos vienen pervertiendo el Evangelio de Cristo, diciendo, no hay que confesarse con un hombre, hay que confesarse directamente con Dios. Me lo pueden mostrar en la Biblia, no tienen citas. Están pervertiendo el Evangelio. Jesús dijo, tomen, coman esto en mi cuerpo. Y ellos dicen, no, no es el cuerpo, Jesús se equivocó. Jesús lo que quería decir, es que eso simbolizaba su cuerpo. Y no podía decir, no lo claro, que eso simbolizaba su cuerpo. ¿Por qué no se engañó? No es que Cristo nos engañó, es que el diablo engañó a los protestantes, haciéndole creer que era un mero símbolo. Y así, han pervertido el Evangelio de Cristo. Y están metiendo confusión entre ustedes. Repítalo, Luis. Y no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Lo mismo que hizo Satanás con Cristo, predicar el Evangelio, pero pervertido. Más, si aún nosotros, o un ángel del Cielo. Un ángel del Cielo, Satanás es un ángel del Cielo caído. Un ángel del Cielo. Les anunciaré otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se anatema. ¿Y por qué los católicos no hacen caso a eso? ¿Y por qué no lo creen? Porque les falta un rayo de luz para poder verlo. Y por eso los católicos dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Había que el mismo Dios, la misma Biblia, eso es lo mismo. Si fuera lo mismo, no se hubiesen salido de la Iglesia Católica. Estuvieran con nosotros. No es lo mismo. Yo solamente he venido, queridos hermanos, a darles un rayo de luz a su vida. Y mostrarles lo que Dios pide. Si te hacen caso, le dirá bien. Si no le hacen caso, el problema de ustedes. Ahora vamos al segundo segmento. Preguntas y respuestas. Y le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que no son de la Iglesia Católica para preguntar. Si ellos preguntan, después puede preguntar usted. O si ellos no preguntan, usted puede preguntar. Pero si... ¿Hay algún otro hermano? ¿Ha llegado algún otro hermano de la Iglesia Católica que esté con nosotros? No. El hermano, ¿quiere hacer alguna pregunta? Venga. Recibamos al hermano con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Bienvenido. Se puede hacer, pero se quedó. Bienvenido. Aplausos. Bienvenido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama y a qué Iglesia pertenece? Buenas noches a todos. Mi nombre es Aarón Elías León Vásquez. Soy del Estado de México. tengo 20 años, yo desde que nací fui criado en una iglesia evangélica, cristiana, no fui bautizado y pues yo digo que por eso no estuve tan cerca de la presencia de Dios ni de la iglesia, estuve mucho tiempo en las calles, entre mis amigos y todo eso, pero ahora que estoy trabajando, creciendo, conocí una persona muy importante en mi trabajo, la verdad, yo seguí en mis problemas, tanto familiares, personales y mentales, esa persona viene conmigo, me enseñó sus videos, su predicación, su forma de enseñar más, más que nada, y el mensaje que da hacia la verdad, yo no sabía nada de mi iglesia, bueno a la que antes pertenecía, no sabía quién lo fundó, ni sabía sobre el bautismo, no sabía nada absolutamente y porque no sabía, no me importaba, no me importaba y me dedicaba pues a las cosas de los jóvenes, que era salir, hacer cualquier cosa, no sé, y mi actual novia es un lucero para mi vida, y se llama Emma Lucero, venga, 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 que personas así son dignas de admirar, de conocer y de felicitar. Dios te bendiga, venga. Ella con ayuda de la iglesia, se metió a la liturgia. En la iglesia católica. Sí, ella es de la iglesia católica, es bautizada y pues, como el que todo, y a mí me gusta eso, más y en cambio al inicio era diferente porque a mí me enojaba que fuera a la iglesia, que fuera a comibios, y el mal, como dice su papá de Lucero, que nos engaña, nos somete y Dios quiere que todos, absolutamente todos, nos salvemos. Dios, donde estemos y como seamos, quiere que nos salvemos. Y yo creo en Dios absolutamente, en Cristo y en su iglesia. No soy católico todavía porque aún no me bautizo, estoy buscando eso. En la iglesia de donde vive ella, pues yo voy, porque la verdad me gusta mucho, me siento muy agradecido con Cristo por tener a Lucero en mi vida. Bueno, mis preguntas, yo he visto sus videos, la verdad me interesan mucho, he visto sus diálogos y las preguntas que le hacen las demás personas protestantes. Y yo veo que usted conoce muy bien la Biblia, y creo que las preguntas que yo tengo, van respecto a la plática de ahorita. Mi primera pregunta es, ¿el reino en los cielos, el reino de Dios? No lo entendí, ¿el reino en los cielos, el reino de Dios? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es? Sí, bueno, no sé cómo. O sea, como que se lo pinte, como que se lo describa. O, ¿en qué consiste? En qué consiste. El reino de Dios, San Pablo viene a decir en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, algo que, al escucharlo, usted puede tener la respuesta a su interrogante. Vamos a ver. Cosas que el ojo no vio. Cosas que el ojo no vio. Ni oído o vio. Ni oído o vio. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que el ojo no vio. Cosas que el oído no vio. Cosas que la mente humana no puede alcanzar. Es el reino de los cielos que Dios tiene preparado. Pero que Jesucristo, el Señor, no lo vino a mostrar de esta manera. Juan capítulo 14, versículo 1, en adelante. No lo vino a mostrar de una manera, así como si usted me quiere que le dibuje algo, entonces lo voy a tratar de dibujar. No yo, sino Jesucristo, el Señor. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Jesucristo, entonces, viene a decir, en el reino de los cielos, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Jesucristo viene a hablar de un reino de los cielos, pero además viene a decir que ese reino de los cielos es una mansión, es una casa, y una casa tan hermosa que él se va para allá. Pero que el mismo destino que él tiene, también lo tendremos nosotros si lo creemos en él, estaremos con él. Y San Pablo lo pinta de esta manera, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, adelante. San Pablo lo pinta de una manera parecida a la de Cristo, pero nos puede dar ideas para responderle a su interrogancia. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. San Pablo lo viene a decir para que miremos que el reino de los cielos dice una mansión no hecha por manos humanas, hecha por Dios en los cielos y es eterna. Son maneras de expresar que el reino de los cielos es alegría, es gozo, es dicha paz, al punto que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni ninguna mente humana ha pensado lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero que lo creemos, gracias a Jesucristo, en una palabra es el paraíso, es el reino. Para nosotros el reino y el paraíso a lo mejor no dicen nada, pero para el pueblo judío, el reino era lo más valioso que había en el pueblo judío, porque el rey tenía las riquezas más grandes y todo era de oro, era de perlas preciosas y todo el mundo quería estar compartiendo en la mesa con el rey. Y él era solamente quien el rey llamaba, y el que llamaba al rey a compartir en la mesa era muy dichoso. Por eso Jesucristo aprovecha y decir que el reino de los cielos, donde hay un rey que nos invita a nosotros a estar en la mesa con él, comiendo a la mesa con él, así lo dice en Lucas 22, 28, nos viene a mostrar que vamos a estar con él, allá en el reino de los cielos, si creemos en él. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, os asigno un reino. Un reino, como el de Salomón, como el de David, que nosotros no lo entendemos, pero el pueblo judío lo entendía, porque era lo maximito. Yo les preparo un reino. Como mi padre me lo asignó a mí. ¿Para qué? Escuche, escuche, aquí está la importancia. ¿Para qué? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Ahí está. Le va a dar el honor más grande que un ser humano podía recibir, que el rey lo llamara a comer a la mesa. Así lo figuró Jesucristo, así se lo puedo presentar yo. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, son cuatro preguntas. Van unidas, la siguiente es, ¿por qué el purgatorio? Primero, con la razón y después con la Biblia. Si usted es una persona muy santa, muy de Dios, hace las cosas muy bien, cree en el Señor Jesús, y usted es tan santo, tan santo, mejor que cualquier otra persona, pero de repente usted iba en el semáforo, le tocaba pasar a usted y vino otro carro, y pasó, y usted cuando ve que el otro carro le quita el semáforo, usted lo insulta. Y en ese insulto, pues usted acelera con furia, y le da el carro a esa estrella y usted se muere. ¿Y sustar a una persona es pecado? No. ¿De decir grosería no es pecado? Sí. Bueno, insultarse de decir grosería, es un pecado. Usted se murió con ese pecado, pero usted es una persona muy santa, solamente que en ese momento, dijo una grosería. Pregunto, no hay más pecado porque usted es una persona muy santa, solo eso. ¿Usted cree que Dios es capaz, ese Dios amor de misericordia, mandarlo a usted al infierno eternamente, sin poder salir de allí, por esa mala palabra? No. ¿Usted cree que usted puede entrar al cielo, limpiecito, con ese pecado? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde lo mandamos? Al cielo no puede ir, al infierno tampoco. Es cuando Jesucristo, en Mateos 5, 25, nos enseña otra cosa, donde vamos a purificar, a pagar esa grosería, pero no hay para el infierno. Escúchelo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entretanto que estás con él en el camino. Pero usted no se pudo poner de acuerdo, no se pudo perdonar, porque usted lo insultó y se estrelló. No hubo opción. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil. El juez es Dios. Y seas echado en la cárcel. Echado en la cárcel. La figura, la cárcel. Vamos a ver si la cárcel es el cielo, o la cárcel es el infierno. O si hay una tercera opción. Vamos a ver. De cierto, te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Saldrá o no saldrá? Sí. ¿Cuándo? Cuando cumpla todos sus... Ahora pregunto, ¿y del infierno puede salir? No. Entonces, esa cárcel no es el infierno. Pregunto, ¿esa cárcel sería el cielo donde usted va a ir a pagar? ¿Cómo? ¿Esa cárcel donde usted va a ir a pagar hasta el último centavo será el cielo? No. ¿Dónde voy a pagar? También San Pablo lo dijo. No solamente lo dijo Cristo. Primero de Corintio, capítulo 3, versículo 13. También San Pablo lo dijo. Y lo dijo parecido, pero ahora usa el fuego como señal de purificación. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si se salvará. Será salvo. Pero así como quien pasa por él, fuego. Ahí se pasa por el fuego y se salvará. Y lo que nosotros llamamos purgatorio, donde vamos a pagar. Por eso en la iglesia católica se habla sobre eso. ¿Quiere otra pregunta? Bueno, la siguiente es ¿Qué es del infierno? ¿Qué es el infierno? No. ¿Qué es del infierno? ¿Qué es el infierno que se le espera del infierno? Pues, del infierno, capítulo Mateo, capítulo 3, versículo... A ver si es el 12, Luis. 3, 12 de Mateo. Dice... Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. No, es el 12. Sí, me da leyendo Mateo 3, ¿no? Sí, 12. Reprenderé también por vosotros al de grado. No, 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 el... Y no destruirás por toda la tierra. No lo estáis. Malantico. 3, 8. ¿Probará el nombre de Dios? ¿Está leyendo Mateo? ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! Y recogerá su era, y recogerá su trigo en el granero. Recogerá el trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A eso llamamos infierno. Jesús lo dibuja, es un dibujo, es una parábola, como fuego. O sea, donde usted, imagínese, meta el dedo pequeño, un minuto en la llama de una vela, de un velón, no aguanta. Ahora meta todo su cuerpo en un horno, en el fuego, y no por un minuto, por siempre. Es un tormento muy grande. Y dice, fuego que nunca se apaga, Mateo 18, 8. Entonces, si Jesucristo lo dibuja de esa manera, yo tengo que creerlo, y otra persona puede decir, yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que Dios es misericordioso, y no existe el infierno, es lo que a usted le parece. Cuando usted sea Dios, quita el infierno. Pero Dios en su palabra no muestra, Mateo 18, 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo, y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Fuego eterno. Y por último, Mateo 25, 41. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo nos muestra que existe algo que llamamos infierno. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí cuando la iglesia enseña que existe el infierno y que es un gran tormento. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, ya la última sería, ¿de qué manera? Bueno, yo estoy iniciando con el ayuno, estoy aprendiendo a hacer ayuno. Pero ese ayuno lo quiero enfocar a cómo se lo puedo proporcionar o enseñar. Pues, una, a mi familia, dos, en mi trabajo, y tres, a cualquier persona. Sí, el ayuno debe enseñarse y debe practicarse, y normalmente debe ser en la noche, en la última comida, en la última comida. Y cuando en la mañana usted se levanta y come, usted desayuna, desayuna. Venía ayunando y comió, y ahora desayunó, desayunó. Porque la comida de la mañana es la necesaria para no destruir el estómago, para no destruir su cuerpo. Por tanto, usted debe ayunar en la tarde. Y con eso no le sale cauchitos. O no le sale, ¿cómo le dicen aquí? Bueno, esas cosas. Ahora, si usted quiere hacer un ayuno más riguroso, usted come bien en la mañana, o sea, desayuna. La mañana tiene que comer. Y entonces, en el almuerzo, a mediodía, usted come la mitad de lo que usted comía, y en la noche no cena. O si usted quiere hacer un ayuno más riguroso, usted come bien en la mañana, bien, y no come al mediodía, y no come en la cena. Y usted, no solamente no come, sino usted le dice, Señor, quisiera comer, pero no lo hago por ti. No daña el cuerpo, porque los jugos gástricos, durante la noche se acumularon, comienzan a destruir todo lo que te echan la mañana, y no hay ningún problema durante el día. No daña el cuerpo. Y fortalece el espíritu. ¿Por qué fortalece el espíritu? Porque cuando usted ayuna, es como cuando usted es un domador de caballos. Usted domina al caballo, y le enseña, lo golpea, y le pone rigor, para que el caballo le obedezca. Así se amanza un caballo. Y cuando usted le hace sentir al caballo, que el que manda es el jinete, el caballo obedece, aprende. El cuerpo es como un caballo, y el espíritu es el jinete. Y nosotros tenemos que decirle al cuerpo, aquí mando yo. Pero cuando uno es mal jinete, espiritualmente hablando, usted se le monta un caballo, y usted no sabe montar un caballo, el caballo se da cuenta. Y usted le dice, caballo por aquí, y el caballo le dice, no. Y si usted lo molesta, le tira muela. O se para de las manos, o se para de las patas. Porque él sabe quién lo está montando. Pero si usted llegó, y se le montó el caballo, y el caballo quiso brincar, y usted es un experto, usted le dice, no, aquí manda el jinete. Y el caballo dice, está bien, lleve donde te quiera. Y usted lo toma. El ayuno es para tomar el cuerpo. Es para que el cuerpo no me gane a mí, a mi espíritu. Porque yo tengo que actuar según la carne, o según el espíritu. Y para aprender a actuar según el espíritu, tengo que dominar el cuerpo. Y una manera de dominarlo, es con el ayuno. Para eso se hace, y de esa manera se hace. Bueno, muchas gracias por la enseñanza. Y bueno, por último, perdón, pero mi novia, Lucero, tiene una pregunta que hacerle. Cómo no. Bueno, me gustaría que les dijera, es como un consejo. No lo entendí. Bueno, que le diera un consejo a la gente. Por ejemplo, aquí en México, la tradición es de que ponen ofrenda de muertos, para los muertos. Entonces, bueno, yo, por mi parte, sé que está mal, pero me gustaría que les diera un consejo. Sí, le voy a dar un consejo. No, 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 los muertos. Le voy a dar un consejo. Hay una tradición en México. Es una tradición. Una tradición en México que viene de los ancestros, donde se acostumbraba a ponerle comida a los muertos, porque ellos pensaban que los muertos venían a comer. Había que colocarle comida. Pero ellos no conocían el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ustedes han conocido el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y si han conocido el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, han oído que cuando una persona muere, se va a la presencia de Dios, y que ya no puede volver para acá. Lucas capítulo 19, versículo 27. Ya no puede venir para acá. Y si ya no puede venir para acá, ¿qué hace usted poniéndole comida para que venga a comer? ¿Qué es lo que está haciendo? Dudando de su fe, estropeando, pisoteando el Evangelio de Cristo, y manteniendo las costumbres paganas heredadas de sus padres, que deben ir purificando? Escuche, como dice Lucas, 19-27. ¿16-27 es? 16-27, Luis. O me confundí. Entonces, le dijo... 16-27, sí. Entonces, le dijo... Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo... A Moisés y a los profetas tienen... Oiganlos. Él entonces dijo... No, Padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo... Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Entonces, aquí dice que eso no es posible, que eso no es correcto. Que los muertos vengan y que vengan a comer... A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si usted quiere hacer algo por los muertos, esa comida que usted va a poner ahí, a perderse, y además, dando culto, no al Dios del Cielo, sino a otros dioses, agarra esa comida y lléveselo a un pobre, y dile, Señor, te lo entrego, por el eterno descanso de este familiar difunto. Hágalo. Padre, pero ¿qué hacemos con la cultura que traemos? Hay que cristianizarla, hay que evangelizarla. ¿Cómo? Si acostumbran a hacer algo en honor de los muertos, dentro de la Iglesia Católica, tenemos esa cultura ya cristianizada. El día de los muertos se hace una tumba donde se recuerda, no donde se dice que viene el muerto, donde se recuerda a esa persona, y donde se le pide a Dios por esa persona. ¿Ve cómo se está cristianizando o evangelizando esa cultura? Eso sí es correcto. ¿Por qué no lo hacemos si nosotros somos cristianos y no paganos? ¿Por qué mantener la cultura pagana? Ustedes son mexicanos, y saben que la cultura de ustedes ofrecían a los dioses, personas que le arrancaban el corazón y se lo ofrecían, no sé cómo. Yo casi me muero de un infarto cuando me contaron todo eso. ¿Qué tal que ustedes no hubiesen purificado esa cultura? Eso es parte, eso de tener, darle comida a los muertos, es parte de esa cultura que tienen que desprenderse. Y que Jesucristo nos enseñó en Josué, en su palabra, Josué, capítulo 24, versículo 2, nos enseñó que realmente nuestros padres, o sea, nosotros venimos de culturas paganas, pero que tenemos que tomar una decisión ya, ya basta, y esa decisión la tenemos que tomar personalmente. Yo la tomo, y si el vecino no la quiere tomar, pregúnteme si me importa, pero yo la tengo que tomar, porque yo soy cristiano y yo soy creyente. Vamos a escuchar, Josué, capítulo 24, versículo 2, en adelante. Y entonces verán ustedes, queridos hermanos, como la Biblia nos presenta que esas culturas, esas tradiciones paganas, tenemos que despojarnos y adorar a Dios haciendo lo que Dios manda. Josué 24, 2, en adelante. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Vuestros padres, los ancestros, estamos hablando de los mexicanos, los ancestros de los mexicanos, vivían al otro lado, nosotros vivimos a este lado, al otro lado es cuando no conocían de Dios, a este lado es cuando ya conocemos de Dios, a aquel lado es cuando oraban a otro Dios, ya lo van a ver, a este lado cuando oramos a Dios, al otro lado es cuando tenemos las costumbres paganas, a este lado es cuando evangelizamos la cultura, no creemos en la cultura pagana. Repítelo. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a Dioses extraños. Servían a Dioses extraños, México también, donde le ofrecían sacrificios humanos. Versículo 14. Ahora pues, teman a Jehová, y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres. Ya tenemos que quitar eso, eso son costumbres, tradiciones, que hay que quitar, quiten. Quiten de entre ustedes. Quiten, mexicanos. Quiten de entre ustedes. Mexicanos. Quiten de entre ustedes. Cristianos, mexicanos. Quiten de entre ustedes los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. Esas tradiciones, esas costumbres que tenían antes. Y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y sirvan a Dios. Y de Jehová, porque estamos leyendo el libro de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven. Escojan hoy, mexicanos. Hoy han venido a escuchar la palabra de Dios a través de un sacerdote. Y no vienen como oyentes, no olviden eso. Escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy, qué cultura quieren cargar. La de los antepasados, cultura pagana, o la de este lado del río, la cultura cristiana. Escojan qué van. Escojan qué. Escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río. Tres veces he dicho al otro lado, al otro lado. O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo. Escuche, esta es la decisión. Decisión del caso. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les pague. Dios les bendiga. Y ojalá que algún día puedan formar un santo hogar y tengan una santa familia. Gracias. Gracias. Pero antes, debo felicitarle, Lucero, ¿qué se llama? Lucero. Debo felicitarle, Lucero. Porque estás haciendo el trabajo que Dios manda. Cualquier otra muchacha, en vez de traerlo a él, a la verdad, al conocimiento a Dios, se hubiese ido con él, abandonando a Dios, abandonando a la Iglesia, y yéndose al mundo. No lo habría salvado, sino más bien, si hubiese ido a la misma junto con él. Que quede en el mundo un ejemplo claro de lo que deben hacer las mujeres cristianas, y los hombres cristianos. que cuando se encuentran con una pareja que no es de la Iglesia, la decisión verdadera no es irse con ellos hacia el abismo, sino sacarlos y traerlos. Y con amor, y con la Palabra de Dios, y con paciencia y ternura, como lo hizo Lucero, puede conquistar un corazón. de un joven, por muy rebelde, por muy que se ande en el mundo, por muy evangélico que sea, se puede conquistar, porque va unido el amor con la verdad. Y que quede en el mundo también testimonio de que hay entre los hermanos separados personas que están allí, no por maldad, sino porque no ha existido un lucero que le alumbre el camino. Gracias. ¿Hay otro evangélico o no? ¿Sí? ¿Sí? Vengan acá. ¿Sí? Vengan acá. ¿Cuál es la pregunta? Antes de hacer la pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Abdiel Vargas. Soy cristiano evangélico y pertenezco a la Iglesia de Cristo. 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 Muy bien. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué pregunta tiene hoy para compartir con nosotros? Que con mucho amor, con mucho amor, siente como en su casa. Aquí estamos, ya ve, compartiendo la Palabra de Dios, queriendo aprender cada día más. Sus preguntas nos van a identificar, porque la pregunta que usted tiene es la pregunta que muchas personas pueden tener, lo que están aquí o lo que nos siguen a través de las redes sociales. y la respuesta que le voy a dar, le puede ayudar a esclarecer. De modo que, siéntese en libertad, siéntese como en su casa, hágalo con amor y por amor a la verdad, y en ese compartir, pues Dios obra, tanto en usted como en nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches otra vez. Pues en realidad, estoy el día de hoy porque me invitó mi esposa a compartir este momento con ustedes, ella es católica, y pues a lo largo de nuestra relación hemos platicado muchas veces. Entonces, me hizo la invitación, acepté, y, pues si quiero desahogar una duda que tengo, es el fundamento de, de, del Papa, es el fundamento bíblico del Papa, en el cual, pues el clero católico, asevera que es, que es Pedro, el apóstol, el primer Papa que hubo. Entonces, yo quisiera, pues que me explicara, como está, dado que, pues otras citas bíblicas, y esa también, aseveran que no es Pedro, el primer Papa que hubo. Entonces, yo quisiera, que me explicara. Con gusto, pero yo quisiera, como usted dice, que hay otras citas. Si es verdad que las hay, que me la muestre. Y entonces, donde diga, que Pedro no fue el Papa, y que fue otro el Papa, y entonces, pues ya comenzamos, a responderle a su pregunta. Pero no puedo responderle, hasta que usted no me dé esa cita, porque esa no me la sé yo, y me la quiero aprender. démela. Bueno, pues, como bien me ha solicitado, voy a hacerme cargo de lo mismo. y antes de todo, aquí si quieren, me apoyo. Ok, ya está. Antes de todo, pues, voy a hacerme cargo de la cita, la cual, hace referencia a los católicos, que se encuentran en Mateo 16, verso 18. Si tienen Biblia, por favor, ocúpenla también. Ojalá hayan traído Biblia. No vengan sin su espada. Qué bueno, qué bueno que traen Biblia. Ábranla, por favor, háganme el favor también, de ir con nosotros de la mano. Y... Y voy a hacerme cargo de la lectura, como cintillo, la Biblia dice, la confesión de Pedro, en el cual él confiesa, quién es Cristo, quién es Cristo en realidad. Y dice de la siguiente manera, Viendo Jesús... Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Es decir, les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas, cual sea. Él les dijo, y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Él les dijo, respondiendo, respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pedro confesando, bueno, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, tú eres Pedro, coma, y sobre esta roca, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo. Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poquito este versículo. Para empezar, el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, él se llamaba Simón y le dijo, ahora tú serás Cefas, sí, eso lo encontró en los versículos atrás, y le puso por nombre, le dijo, tú ahora serás Pedro. ¿Y qué significaba Cefa o Pedro? Piedra pequeña. ¿Pero era piedra o no era piedra? Claro. Sí, ahora déjenme hacerme cargo tantito, nada más voy a terminar esta cita y le muestro a las demás. Y le dice, y sobre esta roca, hay que entender un poquito el griego, para alcanzar a comprender esto, piedra, perdón este, Pedro, que es Petra, significa piedra pequeña, pero roca significa piedra gigante en el antiguo griego. Entonces cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y bien has dicho en decir que yo soy Jesús, pero sobre esta roca, Pedro, que estás viendo, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el mismo Jesús, el Señor Jesucristo no podía edificar su iglesia, sobre un hombre pecador, como bien mencionaba hace ratito, pues al instante después caminando le dice, el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mi Satanás, a un hombre que lo utilizaba el mismo Satanás, a un hombre que lo negó tres veces, a un hombre por el cual le cortó la oreja a otro, a uno de los carceleros que iba por el Señor Jesucristo, a un hombre con carácter como nosotros, con carácter colérico, Cristo iba a dejar fundada su iglesia ahí. Ahora vamos a ver, vamos a ver más citas en las cuales, Cristo es el mismo fundador de la iglesia, y no hay cual tal papa. Lo voy a demostrar ahora, porque Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro, y la fundó sobre él mismo. Ahora, sobre esta roca, siguiendo esa etimología, sobre esta roca edificaré mi iglesia, voy a hacer cargo en Deuteronomio 32.4, si pueden buscar este la cita. Deuteronomio 32.4 dice de la siguiente manera, Deuteronomio 32.4, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, en él es justo. Todavía ni nacía Pedro, faltaban mil quinientos años más para que Pedro naciera, y aquí en Deuteronomio ya dice, él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién? ¿Quién en esta tierra vino al mundo? Al mundo sin haber cometido alguna falla. Discúlpeme, pero Pedro cometió fallas, pero hubo uno, hubo uno que no era como usted y como yo, hubo uno que no cometió un solo pecado, y sobre él mismo fundó su roca. Ahora, esto lo dijo Moisés, muchísimos años antes de que Pedro ni siquiera existía, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, y ya la roca era Cristo, del cual esa roca le dijo, y sobre esta roca Pedro edificaré mi iglesia. Ahora voy a hacerme cargo en el mismo Antiguo Testamento, en el Salmo número 118, que dice de la siguiente manera, Salmo número 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo dijo el Rey David, faltando más de mil años aún para que Pedro naciera. La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, cabeza de la construcción, en otras palabras, cabeza de la iglesia. Cristo Jesús fue el mismo quien se autonombró edificador de la iglesia cristiana. Ha venido a ser cabeza del ángulo, le comentaba a mi querida esposa, hace unos momentos allá afuera, en la antigüedad cuando se construía algún edificio, algún edificio, en las columnas, entre las columnas ponían una piedra fuerte, fuerte, resistente y grande, para que soportara el peso de la construcción. Por eso, en más de un versículo, lo vamos a ver ahorita también, menciona a Jesús, que es la cabeza del ángulo. Y ahora, no nada más con esto, sino que tan solo, dice, la piedra que desecharon los edificadores. En Juan 1, 12, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí quiero llegar con esto, a la piedra que desecharon los edificadores, que fue Cristo Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, fundador del cristianismo. Ahora, hay dos citas, voy a hacerme cargo más adelante de las otras citas. Hay otra más acá, pero es la misma, dice exactamente lo mismo. No, 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 todavía no termino. Ahora voy en la carta a los Efesios, si pueden acompañarme, por favor, en Efesios. Ahora vamos a ver quién le dice, edificador de la iglesia a Cristo. No nada más fue Pedro, ni Moisés, ni David. Lo bonito de la Biblia, escuchen todos ustedes, es que se interpreta así sola. Y no con una cita, sino con varias. Se interpreta así sola. Y se escribió alrededor de mil seiscientos años la Biblia. Y todos los personajes, que fueron más de cuarenta escritores que la escribieron, concuerdan perfectamente con lo que dice uno con otro. Eso es maravilloso, ¿no? Porque Dios es bueno con nosotros. Efesios dos. Efesios dos, 20. Así es, perfecto. Muchas gracias. Haciendo, cumpliendo la profecía que escribió el Rey David, dice Efesios dos, 20. Me voy a hacer cargo desde el diecinueve. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Está incluido Pedro y los doce. Y los profetas, menciona a todos los profetas. Hay alguien más que es más que los profetas, el cual está fundada la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Menciona a Jesucristo mismo como la principal piedra del ángulo, como esa roca a la cual le dijo a Pedro. Pero Pedro, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. No sobre ti, porque eres humano y pecas como todos. Pero hubo uno que no pecó y ese soy yo, Pedro. Ahora voy a hacerme cargo más adelante. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Por último, me haré cargo de una confesión del mismo Pedro. Por favor, ayúdenme, acompáñenme si tienen la Biblia. En primera, en primera, de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Así es. Pedro. Así es. Dice de la siguiente manera, el cintillo dice la piedra viva. Esto lo escribió Pedro con su puño y letra. Dice así. Acercándose a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, por ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyera en él, no dice el que creyera en mí, el que creyera en él, el que creyera en Cristo Jesús, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo corroboró otra vez, mil, más de mil años después, que Cristo fundó su iglesia sobre él mismo y no sobre un hombre. Ahora, me voy a hacer cargo con algunos datos, este… No, no, aquí lo tengo, aquí lo tengo, con algunos datos solamente históricos, en el cual yo me pregunto si Pedro fue el primer papa, ¿por qué ninguno de los apóstoles lo mencionan? Esta cita que vimos ahorita en Mateo, la menciona Lucas y la menciona Juan también, en los cuales, en ninguno de ellos, ninguno de ellos, menciona lo que Mateo dice. Y no quiere decir que Mateo lo haya, que esté malo de Mateo, por supuesto que está bien, sin embargo, un hecho tan importante, sobre el cual es que Cristo fundara su iglesia, no le debieron haberlo omitido Pedro, perdón, Juan, ni Marcos, sí, Marcos y Juan, no podían haberlo omitido, y ninguno de ellos reconoce a Pedro como el mayor de ellos, y ninguno, y ni siquiera Pedro se reconoce como el mayor ante todos, jamás lo hizo. Ahora yo me pregunto, si es que Pedro fue el fundador de la iglesia, ¿por qué no delegó su papado, su papado, antes de morir? El último apóstol de los que murió fue Juan. ¿Por qué no se lo dejó a Juan? En ningún momento Juan dice, él es el segundo papa, él es el segundo papa, claro que no. Y no tan solo esto, sino que el primer papa que hubo en la historia fue después de 510 años. Fue el primer papa que hubo después de la historia. Había dos obispos, el obispo de Constantinopla y de Alejandría, en el año 502, después de Cristo, el obispo de Constantinopla fue nombrado el mayor. ¿Dónde quedaron los demás papas? Fueron después de 500 años. Eso es lo que tengo. Querido hermano, voy a comenzar por el final. Cualquier persona en el mundo entero, escúchame, cualquier persona en el mundo entero, al escuchar que el primer papa fue en el año 500. 510. En el año 510, cualquier persona inteligente y estudiada verá el tamaño de su ignorancia en este campo. Porque en el año 382, y los retos a todos, católicos y no católicos, un papa de la iglesia católica, San Damaso I, hizo la Biblia, esa que usted carga, la hizo el papa, ya existía papa. Sí, sí, aquí no se trata de pelear, aquí se trata de buscar la verdad. Van a la internet, busquen papá San Damaso I, historia. Si él va a la historia, vamos a la historia. La historia dice que el papa San Damaso I, hizo la Biblia en el año 382, que no la hizo ningún pastor evangélico, hizo la iglesia católica. Pero la ignorancia es atrevida, y lo digo con amor y con respeto. Pero la ignorancia es atrevida. Y usted está mostrando aquí una gran ignorancia, y la ignorancia no es un insulto. Ignorancia significa desconocimiento de algo. Y en el desconocimiento de los papas, usted está fallando allí. Y el mundo entero lo reto, si cree que es mentira mía, vaya a un libro de historia, vaya a internet, y buscará Papa San Damaso I, 382. Aquí ya no nos evitamos de líos, porque ya en cuestión de historia, él va a decir que sí, yo digo que no, yo digo que sí, él dice que no, y listo. ¿Lo tiene ahí? ¿Va a traer para acá que dice ahí? ¿Tiene internet? ¿Tiene internet? Aquí hay una prueba, aquí hay una prueba, ya la prueba no me remite. A ver, ¿qué dice ahí? Resumen histórico. San Damaso I, fue el Papa número 37 de la iglesia. Por favor. Por favor. Otra vez. Escucha otra vez. Resumen histórico. San Damaso I, fue el Papa número 37 de la iglesia. de la iglesia católica. Desde el año 366, hasta su muerte en el año 384. Es el santo patrón de los arqueólogos. Su pontificado ha sido el décimo octavo, más largo de la historia, con 18 años, dos meses y 11 días. Su onomástica se celebra el 11 de diciembre. Wikipedia. Ahora, ahora, gracias, gracias, gracias. Hay un problema y que usted ha de saberlo. Los hermanos separados no tienen historia. ¿Por qué no tienen historia? Porque ellos comenzaron en el año 1520. ¿Cómo van a hablar del año 382, si no existían? Ellos no tienen eso. Nosotros los católicos tenemos toda la historia. Y podemos, lo repito, aquí uno de los dos está diciendo mentiras. Y se trata de que la verdad se haga flote. Y no para insultarlo a él. Y no para humillarlo a él. Y no para aplastarlo a él. Pero sí para que el mundo entero sepa que los hermanos separados predican mentiras. Predican mentiras. Y para la muestra, un botón. Segundo, voy a hablar con el hermano. ¿Me permite entender un diálogo así? ¿Amén? En Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Usted me dice que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo le pregunté a usted, cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro, Pedro se llamó a Simón, y le puso el nombre de Pedro, ¿y qué significa Pedro? Otra vez, piedra. Piedra. Ahora pregunto, ¿Jesucristo es piedra o es roca? Roca. Ante el mundo entero. La Biblia dice que Jesucristo es piedra o no dice. La Biblia dice que Jesucristo es piedra y roca. Es piedra y roca. Ajá. O sea que la Biblia dice que Jesucristo es piedra y es roca. O sea, que una roca, ¿qué es? Una piedra. ¿Para la muestra un botón? Si Jesucristo es piedra y es roca, ¿qué es una roca? Una piedra. Una piedra. Y cuando Cristo le dijo a Pedro que era piedra, Pedro es piedra. Eso lo dice usted. Pero la Biblia no dice piedra pequeña. La Biblia dice piedra. Y además, en la cita que él buscó, en la segunda de Pedro, por favor, que usted la va a leer, ayúdame. Usted mismo la va a leer, de primera de Pedro. No, no, hágame, por favor. Vamos a... Yo quiero un diálogo así. Entre este yo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Para que vayamos entendiendo aquí las cosas. En el capítulo 2, versículo 4, dice, Acercándonos a él, piedra viva. Y... Piedra viva. Jesucristo es piedra viva. Y miren que Jesucristo es piedra. Y Pedro también es piedra. Y ustedes y yo también somos piedras. Si Cristo es piedra, y Pedro es piedra, y ustedes y yo somos piedra, debemos entonces enfocarnos en mirar cuál es la función de la piedra Cristo. ¿Cuál es la función de la piedra Pedro? ¿Cuál es la función de la piedra Santiago? ¿Cuál es la función de la piedra Juan? ¿Cuál es la función de la piedra Luis Toro? Porque todos somos piedra. Aquí lo que se trata es ponerle el sitio a cada piedra. Siga leyendo donde vamos. Somos piedra. Lo que yo quiero que usted me ayude hoy es ponerle la piedra a cada uno en su lugar. Somos Cristo es piedra, nosotros somos piedra. Repítalo. Todos somos hermanos en Cristo. No, no, somos piedra. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada piedra, y se acuerda que estaba en el exo que le dio, y David también lo dijo, David también lo dijo. ¿Y quién es la piedra? Cristo. ¿Y cuáles fueron los constructores que desecharon la piedra? La mataron, la destruyeron, los judíos. Los judíos, constructores, desecharon la piedra angular. Cristo es la piedra, los constructores eran los judíos. Y desecharon a Cristo, no le hicieron caso, no lo aceptaron, lo mataron, lo despreciaron, vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. La piedra desechada por los constructores, ahora vino a ser la piedra angular. Ellos no le dieron importancia a Cristo, no le dieron el valor a Cristo, no lo tomaron en cuenta, lo mataron. Ahora, ese que ellos desecharon y mataron, vino a ser el importante para salvar al mundo. Vino a ser la piedra angular. Vino a ser el centro de la salvación de la humanidad, como bien lo dijo, en una construcción, hay una piedra del ángulo que fortalece todo el edificio, y ese es Cristo. ¿Estamos claro? Pero resulta que hay otras piedras, entre esas Pedro, que no le quita el puesto a Cristo. Él sigue siendo la roca, sigue siendo la roca, la piedra, del ángulo. Pero Pedro, y los apóstoles, no dejan de ser piedras, también lo son. Usted leyó a Efesios 2.20. Por favor, lo vamos a leer. Efesios 2.20. Y van a ver ustedes, que lo que se trata es de ubicar la piedra. A Cristo piedra, ¿dónde va? Los apóstoles piedras, ¿dónde van? Esto es lo que él desconoce, pero hoy lo va a conocer. Escúchelo. Edificados. Edificados. Está la edificación de la iglesia. Edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sobre las piedras. Piedras. Fundamento. No le da que te han puesto Cristo. Cristo no es el fundamento. Cristo es la piedra angular, la del ángulo. La del ángulo. La del ángulo, ya lo dijo él. Pero ahora voy a mostrarle, con todo el amor de mi corazón, está la construcción. Cristo está en el ángulo, ¿verdad? Sostiene todo el edificio. Pero están los fundamentos. Cristo pone, según la Biblia, y él lo leyó, a los apóstoles y profetas, lo pone como piedras distintas a Cristo. Ni Cristo reemplaza esto, ni esto reemplaza a Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra angular es Cristo. Pero la piedra del fundamento, lo leyó. Edificado sobre el fundamento. Las primeras piedras que se ponen en la construcción, se llaman fundamento. Las primeras piedras fundamento. Ese es Pedro. Esos son los apóstoles. Esos son los profetas. Y luego, cuando ya se ha construido la casa, viene donde va la piedra del ángulo. Pedro, ese es Cristo. No entiendo cuál es el sufrimiento suyo para decir que Pedro no es una piedra que Cristo dejó como fundamento en la iglesia. Y cuando nosotros decimos en la iglesia católica que Pedro es el fundamento, no decimos que Pedro es la piedra angular. Decimos que Pedro es la piedra del fundamento. Pero, ¿dónde quedan Santiago, Juan? ¿Y dónde quedan los otros apóstoles y los profetas? ¿Dónde quedan? También son piedras. Y ustedes también son piedras. Donde no se ven, están los profetas del Antiguo Testamento. Pero, después, vienen los fundamentos que sí se ven, las columnas. Pero, para poner eso, hay que poner una piedra. La primera es Pedro. Luego, puede poner Santiago, puede poner Juan, puede poner, y son doce piedras. ¿Cómo se acuerda que las doce tribus de Israel? Doce piedras. Y se acuerda que también la Nueva Jerusalén, está centrada sobre doce columnas, los doce apóstoles. Esos son los fundamentos. Entonces, cuando dice en la Biblia, tú eres Pedro, está hablando que Pedro es una piedra. Y sobre esta piedra, o esta roca, una piedra, también es una roca. O una roca, también es una piedra. Sobre esta piedra, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿Que Cristo le va a quitar el puesto a Pedro? No. ¿Qué está diciendo? Que Cristo tiene una iglesia, y esa iglesia va a estar gobernada, pastorada, pastoreada, dirigida, liderada por alguien que Jesucristo puso al frente? y cómo sabemos que lo puso al frente Mateo 16, 18, por favor, usted lo lee para que vean que lo que los hermanos separados quieren hacerle creer al católico es que Pedro le quita el puesto a Cristo error Pedro sigue siendo piedra y Cristo sigue siendo piedra y ustedes y yo piedras vivas pero cuando los católicos decimos que Pedro es la piedra que Cristo fundó la iglesia que estamos diciendo, oiganlo y se lo voy a explicar, veanlo, Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro coma y sobre esta roca y sobre esta roca de cuál roca está hablando de cuál piedra la roca escuche y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro no le dijo que tú eres Simón si se llamaba Simón, versículo 15 versículo 15, déjalo uy, 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 uy él le dijo, y vosotros, quien decís que sois él respondió, Simón Pedro, ya le había Simón, pero se llamaba Simón Simón, no me digas que no se llamaba Simón ahí dice que se llamaba Simón pero, dijo, se llamaba Simón pero yo le puse el nombre de Pedro eso es otra cosa distinta a lo que usted está diciendo no dejo de decir Simón solamente que Jesucristo ahora le está cambiando y le está diciendo, usted se llamaba Simón porque Juan 1, 42 le cambió el nombre y le dijo que era Pedro, piedra ahora le dice, tú te llamaba Simón pero yo lo llamo piedra y por qué lo llamo piedra porque quiero edificar una iglesia donde todos van a ser piedritas y yo voy a hacer la piedra angular pero tengo que poner una piedra yo primero porque yo la voy a edificar eso sí, yo me guardo el puesto de piedra angular pero tengo que al edificar, dice sobre esta piedra léalo, el 18 yo también te digo que tú eres Pedro coma escuche lo que viene y si me lo lee despacio, se lo agradezco y lo que viene, lo que viene y sobre esta roca es que esta mano esta mano no lo dice ahí mira, mira esta mano esto que usted está haciendo así cada rato que usted lo hace eso se lo inyectaron a usted aquí pero eso no está ahí eso no dice ahí no dice y Jesús mostró hacia él y sobre miren sobre esta roca eso se lo inyectaron a usted en la cabeza pero y si estoy diciendo mentira compruébenlo porque ahí no le está diciendo que Jesús mostró para acá escuche y sobre esta piedra o sea, observe no saben es que no podemos sacar si usted lleva el diálogo el contexto le dice tú eres Simón piedra tú eres Simón piedra y sobre esta piedra o esta roca yo voy a edificar ahora pregunto quien es el constructor yo voy a edificar quien es el que está edificando Jesucristo quien es el constructor entonces él está agarrando el constructor de David la piedra que desecharon la roca que desecharon los constructores los edificadores edificadores pasó a ser la piedra angular pero en este caso no vale eso porque aquí el edificador el constructor a ver escúcheme escúcheme para que no para que no me entienda mal escúcheme para que no me entienda mal cuando David habla los constructores no es Jesús son los judíos y la pie la roca que los judíos constructores desecharon Jesús aquí es al revés aquí el constructor es Jesús leal 18 quien es el constructor yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca ahí viene quien es el constructor edificar en mi iglesia quien es el constructor Cristo Cristo ahora si él me dice que los constructores desecharon la piedra y quien es el constructor Cristo la roca la desecharon los constructores de que el constructor está hablando del mismo de aquí no él está confundiendo los constructores de aquí que es Cristo con los constructores de David que eran los judíos está confundiendo la piedra de aquí que es Pedro tú eres Pedro con la piedra de allá la roca Cristo cuando él no entiende que está hablando de dos constructores y de dos piedras distintas él escucha cantar el gallo y no sabe dónde él piensa que es lo mismo pero hoy si quiere ver se dará cuenta que estamos hablando de dos constructores los judíos desecharon la piedra que es Cristo y ellos eran los constructores en este caso es al revés el constructor y lo leyó usted es Cristo más la piedra que es Cristo como constructor pone no como piedra angular sino como fundamento base en la construcción donde después Pablo va a decir vayan edificándose sobre esas piedras fundamento que son los apóstoles hasta Cristo que es la piedra angular nadie le va a quitar el puesto entonces nos damos cuenta que estamos hablando de dos edificaciones distintas una el pueblo judío que rechaza a Cristo y otra Cristo que funda la iglesia y pone como jefe de la iglesia a Pedro cuando la iglesia dice que Cristo puso a Pedro como piedra no está diciendo que le quitó el puesto a Cristo sabe que le está diciendo el versículo 19 16 19 cuando dice la Biblia que y la iglesia lo enseña que Jesucristo le dice tú eres Pedro y no se señala para acá el tú va señalando para allá el dedo no va para acá el dedo no va para acá tú eres piedra y sobre esta piedra que el mismo nombró Pedro Cristo mismo la nombró piedra y sobre esta piedra que yo nombré sobre esta piedra que no existía yo la puse Cristo fue que puso Pedro la piedra sobre esta piedra que yo puse voy a edificar mi iglesia leal y a ti te da la iglesia 19 si leal 18 y sigue con la 19 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la vez no prevalecerán contra ella aquí hay otro dato la iglesia que Cristo va a edificar el diablo la va a querer destruir para que no la destruya el diablo escuche lo que viene si usted me lo permite aquí le voy a mostrar qué es lo que la iglesia católica de verdad enseña sobre Pedro porque lo que ustedes enseñan es que Pedro le quitó el puesto a Cristo y lo que la iglesia católica enseña es distinto lo que la iglesia católica enseña es que Cristo fundó una iglesia y dejó un jefe o sea una persona encargada de la iglesia eso es lo que enseña la iglesia católica y lo que enseña la biblia y le voy a probar porque ya dice que no pero yo se lo voy a probar que sí no para que él me crea para que el mundo entero sepa que es lo que enseña la iglesia católica siga claro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos para donde se fue el dedo para acá o para allá yo soy Jesucristo de Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos se refiere que señaló para acá o para allá a Pedro a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos en su conocimiento y en el amor a la verdad que usted tiene que significa que Jesucristo le da a Pedro la piedra la llave del reino de los cielos para para aseverar esto insisto tenemos no nada más que basarnos en este versículo tenemos que agarrar más versículos perdón perdón a ver si me explico 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 no me entiendo la pregunta la pregunta mía es para su conocimiento en el amor a la verdad que usted tiene y delante de Dios y delante de los hombres que lo están viendo en el mundo entero que significa que significa a ti Pedro yo te doy las llaves del reino de los cielos solamente dime solamente dime que significa no se me vaya que si esto que se ha que yo no solamente 19 no, no, porque estamos la verdad tiene que salir a flote aquí no se trata de pelear se trata de que la verdad salga a flote si la verdad la tiene no vamos con él yo no tengo ningún problema yo amo la verdad pero me la tiene que comprobar pero si está en la mentira el mundo entero delante de Dios y delante de los hombres ha de saber que fue engañado y no es culpa de él y él está buscando la verdad por eso está aquí y es digno de admirar y de felicitar pero tenemos que ser conscientes de la realidad léalo para ver si le habló a los apóstoles otra vez el 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos a ti plural o singular singular y se refiere a quien a los apóstoles ya, ya, ya ya, ya me dijo ya me dijo todo ya me dijo que no ama la verdad ya me dijo que no ama la verdad ya me dijo ya mire no solamente a una persona se le puede decir algo con palabras se le puede decir de otra manera lo mismo pero por ejemplo cuando un hombre o la mujer le monta los cuernos no le dice ninguna palabra solamente él dice pero o el venado el venado así le están diciendo mira aquí usted no tiene amor a la verdad cuando la Biblia dice y tú eres Pedro y a ti Pedro te doy la llave del reino de los cielos está hablando en singular a la persona de Pedro y cuando usted dice que no es singular a la persona de Pedro que es plural eso significa que usted no ama la verdad sino usted quiere defender lo que le inyectaron en su cabeza esos falsos pastores y el mundo entero lo está viendo y es es incapaz de reconocer su error por eso eso llegó a decir no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor sordo que el que no quiera oír y hoy lo estamos viendo y me da dolor y tristeza me da dolor y tristeza porque yo pensé que verdaderamente buscaba la verdad pero entonces yo le voy a seguir explicando ahorita a lo que yo explique la verdad le doy la palabra porque es que me decepciono cuando no fue amante de la verdad delante de Dios y delante de los hombres ven, 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 Luis lea a usted, Mateo ahorita le doy la palabra y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella aquí está el error del Hades y a ti él dice a ustedes ese es el evangelio según él pero no es el evangelio según Cristo aquí estamos hablando del evangelio de Cristo que es el camino la verdad y la vida nosotros le creemos a Cristo lo que él diga se respeta pero no le creemos lo que le diga a su pastor se respeta pero no le creemos porque ese pastor o este hermano no es Cristo Cristo es el camino la verdad y la vida y si Jesús dijo a ti Pedro te doy la llave del reino en los cielos se la dio Pedro y punto y no conforme con eso y no conforme con eso se lo dijo de otra manera escuche y perdón en la semántica la coma tiene significado pero la letra y significa que es conexión con lo anterior y empieza y a ti te daré las llaves del cielo del reino de los cielos perdón y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos todo lo que atares singular no digo todo lo que ustedes aten dijo todo lo que atares Pedro en la tierra quedará atado en el cielo siga y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos le está hablando a Pedro personalmente ojo y para que ustedes vean algo Pedro no estaba solo cuando Jesús se lo dijo estaban los apóstoles escuchando Mateo 16 13 estaban los apóstoles escuchando los apóstoles viniendo Jesús a la región de cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo a sus discípulos no estaba Pedro solo estaban sus discípulos pero cuando le dio la llave del reino no le dijo a ustedes discípulos le doy la llave del reino de los cielos a ustedes le doy la potestad de atar y de desatar no le dijo a ustedes le dijo a usted Pedro le doy esto y se lo dijo delante de los apóstoles para que para que los apóstoles pudiesen doblegarse cuando Pedro tuviese que darle órdenes para que los apóstoles pudiesen mirar que dentro de la iglesia hay jerarquía por algo Cristo lo puso ahí delante entonces lo voy a explicar no se lo voy a decir no para que lo crea sino para que sepa que la iglesia se enseña esto cuando la iglesia se dice que Pedro es la piedra que Jesús puso para fundar la iglesia no dice la iglesia que Pedro va a quitar el puesto a Cristo y que es Pedro más importante que Cristo eso no dice que Cristo funda una iglesia y le entrega a Pedro la autoridad de la iglesia y se la entregó delante de los apóstoles para que ellos le obedecieran a Pedro no solamente se la entregó aquí como usted dice que la Biblia habla por sí sola y que se puede buscar en varias partes Lucas 22 31 Lucas 22 31 Simón mira que Satanás ha pedido permiso para ser andeando a ustedes como se hacen en el trigo yo he rogado por ti no por ellos para que tú no venga abajo tú fortalece a tus hermanos Juan 21 15 Pedro me ama más que estos que los apóstoles apacienta mis ovejas le dio el poder de apacentar esto querido hermano es lo que la iglesia católica enseña que dentro de los apóstoles hay uno que manda que Cristo lo puso como pastor de los corderos a los apóstoles lo llamó y le dijo yo he rogado por ti tú tienes que fortalecer a tus hermanos a los otros apóstoles le dio autoridad a ti te doy la llave del reino lo que ha te queda atado lo que ha te queda desatado y si bien quiere saber usted por qué Jesús dice lo que sigue escuche que dice la gente vamos a analizar lo que usted analizó pero vamos a ver cómo lo analiza la iglesia católica así para que usted lo sepa no para que lo crea para que lo sepa preguntó a sus discípulos diciendo mire 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 la pregunta mire la pregunta quien dicen los hombres que es el hijo del hombre observen 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 esto aquí yo trae perdón voy a sacar a Lupita con esto podemos ver bien la pregunta quien dicen la gente que es el hijo del hombre con Lupita vamos a descubrir que Jesús tiene el interés de saber qué opina la gente sobre la identidad de Cristo qué concepto tienen de Cristo repita la pregunta para que vean quien dicen los hombres que es el hijo del hombre o sea yo quiero dejar sentado y que el mundo entero sepa quién soy yo pero primero tengo que saber qué dice la gente quien soy yo la pregunta gira en torno al conocimiento de Cristo en el mundo para los cristianos quien es Cristo para los judíos quien es Cristo la el centro dijo dijo cantibola el detalle es Cristo aquí en la pregunta quien es el hijo del hombre esa es la pregunta la identidad quiero que el mundo identifique quien soy yo me toca la idea aquí está la pregunta identidad quien soy yo es la primera pregunta Cristo está interesado en que la gente sepa quién es por eso la pregunta quien dice quien soy yo quien dice quien es el hombre está interesado que la gente lo sepa en la segunda parte no solamente está interesado que la gente sepa quién es Cristo en la segunda parte es Cristo quiere que la gente sepa quién es Pedro primero la identidad de Cristo quien es Cristo la segunda quien es Pedro vamos a analizarlo dale quien dicen los hombres que es el hijo del hombre no los creyentes los judíos los hombres el mundo quien dice que es el hijo del hombre respuesta ellos dijeron unos Juan el Bautista observen queridos hermanos con Lupita que hay diversas opiniones sobre la misma persona observen que hay confusión observen que no hay claridad observen que no hay verdad la gente está engañada observen lo pongan la luz para que vean quien dice la gente que soy yo o es el hijo del hombre otra vez que dice Jesús ellos dijeron unos Juan el Bautista pregunto y se lo pregunto a usted respondieron acertadamente si 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 tranquilo tranquilo es que yo veo que no tiene interés en saber las cosas no preste la atención preste la atención no es que si con el respeto con el respeto que usted merece con el respeto que usted merece no es no es este maldad simplemente que yo yo quisiera que usted no me tomara mal lo que yo estoy haciendo que viera con cuanto amor con cuanto paciencia con tanta caridad estoy predicando yo le hacía la pregunta que Jesucristo hace la pregunta quien dice la gente que soy yo el centro es Cristo y quiere saber si la gente está clara quien es la identidad de Cristo y uno dijeron uno dicen que eres Juan el Bautista y yo le pregunté a usted es cierto o es falso que Jesucristo es Juan Bautista y usted me dijo es cierto entonces la gente se dio cuenta que usted no me estaba prestando atención y esto pues es excepción entonces ahora si se lo pregunto cree usted que la gente respondió acertadamente cuando dijeron es Juan el Bautista no entonces observen que había confusión entre la gente siga otros dicen que elías otros también están confundidos hay grupos que hablan sobre Jesucristo unos hablan sobre Jesucristo y dice ese es Juan Bautista otro grupo dice no aquellos están equivocados Jesucristo es elías tampoco la pegaron otro y otros Jeremías y otro Jeremías tampoco están en error los tres grupos están hablando de la misma persona pero equivocadamente aquí está mostrando teológicamente que en el mundo vamos a encontrar personas que hablan sobre Cristo pero equivocadamente mente erradamente siga o alguno de los profetas ellos quieren hacerlo bien alguno de los profetas o sea no lo hacen por maldad lo hacen por ignorancia desconocimiento alguno de los profetas y entonces Jesucristo hace la pregunta a los apóstoles dale él les dijo y vosotros ahí está el plural ahí está el plural los apóstoles y vosotros quien decís que soy yo vuelve a repetir la pregunta la identidad de Cristo aquí está hablando de la identidad de Cristo observen que primero se preocupa por saber quién es Cristo la primera parte no quién es Pedro la primera parte es quién es Cristo que los apóstoles quede claro de quién es Cristo y ustedes puesto que están confundidos yo necesito claridad el mundo tiene que saber quién soy yo y ustedes quién dice que soy yo pongan atención esta parte que viene escuche respondiendo Simón Pedro Simón Pedro responde dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente observa algo ante tanta confusión sobre Jesucristo ahora ya quedó claro hay alguien que está claro y ya sale a la luz para el mundo entero quien es Cristo tú eres tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ahora pregunto dijo verdad Pedro o no dijo verdad a diferencia a diferencia de los otros que dijeron mentiras y todos están hablando sobre Cristo bíblicamente está diciendo que hay muchas personas que van a hablar sobre Cristo pero erradamente pero hay uno un grupo distinto que va a hablar sobre Cristo y va a hablar acertadamente y quien fue el líder de ese grupo Pedro cuando Pedro ya dijo lo que quería Jesús que era lo que quería Jesús que quedara claro quien era él cuando ya quedó claro ya Pedro dijo quien era él Jesús pasa a la segunda parte ya no es sobre él ahora va a hablar sobre Pedro observe que hasta aquí habló sobre Cristo quien soy yo el mundo tiene que saberlo cuando ya Pedro acierta tú eres el Mesías el Santo de Dios entonces Jesús lo felicita y pasa a la segunda parte que el mundo sepa quién es Pedro Mateo 16 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás mira 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 observen algo observen algo pete atención repito repito a ver si detectan algo detectan algo por favor con la ayuda de Lupita entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón no le dice Pedro ahí no le dice Pedro ahí le dice Simón que curioso verdad que curioso ahí no lo llama Pedro ahí lo llama Simón repito bienaventurado en los cielos mi padre está en los cielos le felicito porque habló acertada mente yo también te digo aquí ya cambia la persona ya no va a presentar a Jesús ya Jesús fue presentado el mundo estaba confundido necesitaba quien lo presentara Pedro lo presenta es el Mesías y eso le dice lo hizo bien que quede constancia eso viene del padre ahora le voy a presentar a este varón y yo a mí es así como usted lo hizo conmigo yo lo hago con usted usted me presentó al mundo ahora me toca a mí presentarlo repita la palabra y yo también te digo y yo también así tú lo hiciste yo lo hago ven la continuidad ven la unión tú lo hiciste Pedro ahora yo también te digo que tú eres Pedro que tú eres piedra yo te digo lo está presentando así como yo lo presento a mí que era el santo yo ahora yo lo presento yo lo presento como lo presenta como piedra y sobre esta roca y no está hablando de Jesús ahora está hablando de Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia edificaré mi iglesia y escuche para que vea que sigue hablando de Pedro lo sigue presentando él va a edificar una iglesia y Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia lo presentó y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no prevalecerán contra ella siga y a ti y a ti escuche sigue hablando de Pedro está presentando a Pedro ante los apóstoles ya él presentó a Cristo ahora le tocó a Cristo presenta a Pedro y a ti y a ti te daré las llaves del reino de los cielos solamente hizo un paréntesis para decir el diablo no la podrá vencer y a ti continúa tú eres Pedro sobre esta piedra de mi iglesia y a ti te daré la llave del reino de los cielos sigue presentando a Pedro y todo lo que atare en la tierra sigue presentando a Pedro con autoridad lo que atare en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desata en la tierra será desatado en los cielos querido hermano usted hizo una pregunta muy importante ¿por qué solo Mateo? me gustó su pregunta ¿por qué no Lucas? ¿por qué no Juan? ¿por qué no Marcos? ¿por qué solo Mateo presenta esto dándole a Jesús las llaves a Pedro? se la voy a responder porque el único apóstol que le predicó a los judíos como tal a los judíos como tal fue Mateo Mateo le predica a los judíos como tal y cuando él le predica a los judíos Marcos no Marcos no le va a predicar a los judíos tampoco Juan tampoco Lucas solo Mateo como Mateo le va a predicar a los judíos y los apóstoles eran judíos entonces él tenía que usar un ejemplo del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 22 versículo 20 al 22 tenía que usarlo para que los judíos entendieran claramente que era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro en Isaías capítulo 22 versículo 20 al 22 algo sucedió los judíos lo sabían Mateo le predica a los judíos y por eso él lo pone y los otros no porque si los otros le predican y los otros de que está hablando de que está hablando este pero si le habla a los judíos lo entienden en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Isías y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad tu potestad va a entregar en sus manos la potestad la autoridad el poder lo va a entregar en la mano y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave y será padre y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá será padre y ahí es donde nosotros los católicos decimos que Pedro es papa padre papá porque dice que aquel que se le daba autoridad el rey le daba autoridad pasaba a ser padre al morador de Jerusalén o sea a los que estaban sometidos a ese rey todos los súbditos del rey tenían que considerar a ese que el rey le daba la autoridad lo tenían que llamar padre por eso en la iglesia católica al papa lo llamamos padre o papá o papa que significa lo mismo siga y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David observe porque Mateo es el único que narra eso porque está hablando los judíos que sabían que el rey le daba las llaves al mayordomo para que pasara a ser padre de todos los súbditos y para que todos los súbditos lo respetaran no le faltara el respeto y le obedeciera cuando el rey no estaba el que tenía las llaves ese era el que tenía que mandar y los demás obedecer repítelo y pondré la llave de la casa de David de la casa de David del reino de David por eso dice a ti te doy las llaves y el aclaró del reino de los cielos que está diciendo que allá que está diciendo le daba las llaves tenía la autoridad en todo el reino pero el reino de David ahora aquí dice que Jesucristo le da las llaves a Pedro del reino quien entregaba las llaves el rey que está diciendo la Biblia que Jesucristo es rey pero que no es rey como David porque le está dando el rey la llave del reino es superior a David le dio la llave del reino de los cielos ahora bien al darle la llave del reino el mayordomo queda encargado de los súbditos y de todo cuando no está el rey y eso es lo que Cristo está haciendo delante de los apóstoles para decirle yo me voy pero aquí queda un encargado como cuando el rey salía y ese yo le doy la llave del reino y escuche lo que sigue y repito padre y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de David y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y abrirá y abrirá y nadie cerrará lo que antes quedará atado cerrará y nadie abrirá lo que se lo que desate quedará desatado su pregunta ha sido respondida con amor Jesucristo mostró al mundo que era el rey y que Pedro quedaba encargado de sus súbditos por eso es solo Mateo lo nombra no más porque Mateo va a hablar de los judíos ahora yo le voy a dar el micrófono y ustedes van con respeto a escucharle a escucharle porque escuchando no podemos detectar los errores que él tiene gracias pero pues mencionó usted al principio de estos cincuenta minutos no sé perdí el control del tiempo pero fue muchísimo tiempo en el cual olvidé varias cosas anoté algunas por eso estaba anotando no fue que no le estuviera haciendo caso estaba anotando para no olvidar precisamente todas las cosas que decía las cuales podía debatir pero no no fue grosería disculpen si alguien lo tomó de esta manera no fue grosería disculpenme señor este Luis no fue el malo pero pero en alguna en alguna de las cosas que anoté este usted también menciona que que Pedro es la primera piedra entre tantas cosas la cual también pues no lo dice la Biblia Pedro tú eres la primera piedra somos todos somos todos los que hemos decidido seguir a Cristo si y el fundamento son los profetas y los apóstoles pero en ningún momento dice Pedro tú eres más que los apóstoles no es cierto en ningún momento se lo dice me voy a dejar hablar o vamos a déjenme hablar yo lo esperé 50 minutos cierto no déjenme hablar usted no me dejó hablar preso no 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 voy a poder hablar o no voy a poder hablar quedamos que respeto bueno 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 entonces voy a continuar voy a continuar voy a hacer cargo de esto ahora bien en ningún otro momento la cita que ocupa de Isaías 22 si dice y será padre al morador de Israel y a la casa de Juega ciertamente es que Marcos escribe al pueblo de Israel Lucas escribe a los griegos y así sucesivamente ahora bien en este capítulo de Mateo el señor Jesucristo nunca le dice a Pedro padre jamás está usando una cita en el cual se refiere a otras cosas y lo voy a hacer cargo mismo fíjense como dice la cita que le dio y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá punto y la y latina que une pero el punto termina el punto etimológicamente empieza otra cosa y dice y pondré la llave de la casa sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá ahora me voy a hacer voy a ir a Isaías 9 6 el cual dice de la siguiente manera es una profecía que todos conocemos y dice porque un niño nos ha nacido hijo nos ha dado y el principado sobre su hombro están hablando de Jesús esa cita habla de Jesús no la quiera colocar con Pedro y mucho menos es una herejía decir que en ese momento de Mateo le dijo el señor Jesucristo padre ahora se harás padre ahora hasta le cambió el nombre no vas a ser Pedro sino ahora vas a ser padre es cierto ahora vamos a ver como esta misma cita se hace cargo el apóstol Juan el apóstol Juan se hace mismo cargo de esta cita que escribió en el apocalipsis la voy a leer en el apocalipsis y dice de la siguiente manera apocalipsis 3 en sus versos 7 escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo y el verdadero el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra cierra y ninguno abre se refiere al señor Jesucristo no está refiriendo ni le está diciendo padre a Pedro ahora voy a voy a decir una cosa si en realidad si en realidad solamente se basa en este texto para decir que que Pablo perdón que Pedro que Pedro es el padre solamente hay un texto y mal mal interpretado porque ya vimos que hay varios en los cuales se refiere al señor Jesucristo al señor Jesucristo y solamente tiene este texto pues discúlpeme pero eso no puede ser posible en primera porque está mal interpretado y en segunda porque si pone toda su doctrina del papado en un solo texto pues podría decirse que la información está inflada ¿no? porque está mal dada y solamente es uno yo ya les aporte más de uno con eso son tres de lo mismo que usted habló con eso son tres y aparte de todo esto si fuese Pedro el mayor de los apóstoles si fuese Pedro el mayor de los apóstoles porque más adelante Pablo el apóstol lo regaña si 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 continuamos con este con esta secuencia de los papás y y y y y todo y todo esto eh Pedro ya no debió haber cometido ese tipo de errores no ya debió haber sido firme conciso y perfecto en su andar si digo supongo porque más adelante eh eh al papa al papa le ponen eh en en mil ochocientos en mil ochocientos setenta se declara por fin dogma de fe infalibilidad papal ¿saben que es infalibilidad papal? supongo que sí es decir que no se equivoca si es decir que todo lo que diga el papa eso es cierto no hasta mil ochocientos setenta y por qué no se lo dio a Pedro si fue el primerito y Cristo se lo dejó se ha preguntado eso alguna vez ahora vamos a ver si es cierto que los papás no se equivoca más adelante más adelante los papás se contradicen esto que esto de la infalibilidad papal se considera que es algo excatada esto quiere decir que la voz de Dios que el papa es la voz de Dios si estamos de acuerdo ahora bien si alguien no acepta lo que dice el papa se lo excomulgan vale eso seguramente todos lo saben si no dicen si alguien no acepta las cosas perfectas que el papa dice lo excomulgan bueno bueno pero pueden revisar la historia también vamos a vamos a permitirme nada más y y en primer lugar varios papás se han contradecido el papa Juan XXIII el papa Juan XXIII mandó que los católicos no necesitan confesarse para tomar la comunión pero ahora existe un decreto que dice el papa hace tres siglos que el que no se confesara se iría al infierno o sea a cual papá le haremos caso si es que ninguno se equivoca algunos equivocó no es la voz de Dios que 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 pasó ahora si papa si papa perdón si el papa si Pedro y la secuencia de los papás que han tenido a lo largo de su historia fuera real pregúntense algunos detalles que quizás seguramente no se han preguntado no sé lo desconozco pero pregúntense algunos detalles porque Pedro Pedro que iba y predicaba el evangelio a todos lados porque el papa no anda haciendo eso porque porque la sombra del papa no sana como la sombra de Pedro porque la porque el papa siempre anda en opulencia no se lo han preguntado porque porque si es si es en realidad que ustedes creen eso en el 2016 vino el papa y sabe cuánto México gastó para que viniera el papa 146 millones de pesos 146 millones de pesos ahora no está bien pregúntense yo nada más voy a decir un detalle yo nada más voy a decir un detalle búsquelo gracias 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 denme un minuto más este si 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 el papa fuera Pedro ¿por qué no se dedica a sanar a las gentes como Pedro lo hacía? ¿por qué no lo hace? ¿por qué no él y todos los papás van por el mundo sin cobrar un solo peso y se dedican a sanar a los enfermos como Pedro lo hacía? ¿sí? si adelante gracias eh mire querido hermano le voy a explicar algunos detalles que usted no tiene claro usted me sacó a apocalipsis capítulo 3 versículo 7 léamelo por favor mire mire hermano mire mire como a un hermano se le puede predicar con humildad con sencillez con amor pero con claridad de modo que se va a ir pero no engañado y mire como con Lupita con Lupita como los engañan a ellos y no son capaces de ver el error a ver apocalipsis 3 apocalipsis 3 el mensaje a Filadelfia escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David aquí está el secreto aquí está el secreto el que tiene las llaves de David ¿saben quién era David? hermano sabe quién era David así es a la de la descendencia del señor Jesús no, no, no no, no, no pero a ver no, no aquí lo vi que es en el texto como en Apocalipsis 3 7 dice el que tiene así habla el que tiene la llave de David que abre y nadie puede cerrar que cierra y nadie puede abrir Pregunto, ¿sabe quién era David, al cual Apocalipsis hace eco? Al Rey David. Listo, querido hermano, en la Iglesia Católica se enseña que Jesucristo es el Rey, y Él como el Rey David, tiene las llaves. Por eso cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y a ti te doy las llaves, él es el Rey, él tiene las llaves. ¿Cómo se la va a dar a Pedro si no las tiene? ¿Cómo se la va a dar a Pedro si no las tiene? A ti te doy las llaves, para dar las llaves tiene que tenerlas. ¿Y quién era el dueño de las llaves? El Rey. Y cuando Apocalipsis 7, 3, 7, dice, que él es el que tiene las llaves de David, está diciendo Jesús es el Rey, y él abre y nadie puede cerrar, y él cierra y nadie puede abrir, está diciendo Jesús es el Rey. Por eso está a favor de la Iglesia Católica, que Cristo le haya entregado las llaves a Pedro, porque él es el Rey. Tiene las llaves y nadie tiene. Ahora, él me leyó Isaías, capítulo 22, y él me dijo, hay que analizar el versículo 1, para saber de quién se está hablando, y lo va a leer usted mismo, para saber de quién estamos hablando. Isaías, capítulo 22, versículo 1, de quién estamos hablando, él mismo dijo, aquí no se está hablando de Pedro, aquí se está hablando de Cristo, y me leyó el texto. Claro que sí, claro que sí, escúchelo, escúchelo. Pero para que vean cómo no hay sinceridad en la búsqueda de la verdad de los hermanos. Escúchelo. Isaías, capítulo 9, versículo 6, nacimiento y reinado del Mesías. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción. Él dijo, veintidós, uno, veintidós, ¿qué fue lo que usted dijo? Lo que usted dijo, lo que usted dijo, se refiere a Cristo y leyó. ¿Cuál era? Fue Isaías, capítulo 9, versículo 6. No es ahí, dale, dale. Dice así, tiene como sentido el nacimiento y reinado del Mesías. Porque un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado, y el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios fuerte. No, pero ¿qué quiere decir todo eso? Es una profecía del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, ¿qué es quién? Jesús. El Rey. Es una profecía. Es una profecía de Isaías, diciendo que Jesucristo es Él. No está hablando de Pedro, está hablando del Rey. Ahora, ese Rey, que es Jesucristo de la profecía, según dice Apocalipsis, tiene las llaves. Y en el versículo 22, ¿se acuerda de Isaías? ¿Quién le entregaba las llaves? El Rey. ¿Y de quién está hablando la profecía? De Cristo, que es el Rey. ¿De quién está hablando Apocalipsis, que tiene las llaves? Cristo, que es el Rey. Ahora, ¿y quién le entregaba las llaves al mayordomo? El Rey. ¿Y quién le entregó la llave a Pedro? El Rey. ¿Lo ve o no lo ve? Sí. Gracias. Ahora, me alegra mucho, me alegra mucho, me alegra mucho. No, no, me alegra porque es un paso que está dando, es un paso que está dando, porque cuando usted da un paso hacia el amor a la verdad, el mundo entero aplaude, porque ama la verdad, está bien, usa la inteligencia. Segunda cosa que usted dijo, segunda cosa que él dijo, usted me dijo, y cuando me dejó hablar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que no me dejó hablar? Pues ahora sí tengo el micrófono. Él dijo, y pensaba que yo no había agarrado el micrófono, o que se me iba a olvidar. No, esto está aquí. Él dijo, ustedes fundamentan el papado de Pedro sobre una sola cita, no hay más citas. Y yo le dije, ven, yo sí tengo la cita, no me dio el micrófono. Le compruebo en el mundo entero, que no es una cita, ni dos, ni tres. Ni cuatro, ni cinco, ni seis. Hay mucha, hay mucha. Y él dijo, y él dijo, gracias, gracias, esto me alegra que usted le ponga humor a la cosa. Y él dijo que Pedro nunca tenía autoridad sobre nosotros, y que no estaba escrito donde Pedro tuviese autoridad sobre nosotros. Yo tengo capítulo y versículo y usted lo va a leer. No usted, usted no. Hoy tenemos un nuevo lector. A ver, no tengo una. Tengo varias. Usted me va a leer. Él dice que una. Le tomó lo que él dijo. Y el mundo entero va a saber que no es una. Son muchas. Lucas 22, 31. Léala. Lucas 22, 31. Ahorita no podemos dar chance, porque si no se, se nos vuelve todo una sopa. Ya va, tranquilo. A ver, escuche. A ver si es una, dos, tres o cuántas. A ver. A ver si es verdad lo que él dijo. Dice así, este, Lucas 22, 31. Jesús anunció la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandear como trigo. La iglesia. La va a zarandear Satanás. Pidió permiso para zarandearla como el trigo. Dividirla. El trigo se separaba, se dividía. Como el trigo. Siga. A ver si hay papado aquí, primado o no hay. Pero yo, pero yo he rogado por ti. Respire profundo. Pregunto. Estaba solo con Pedro o estaban los apóstoles. Estaba solo con Pedro. Lea el versículo 31 de nuevo. Dijo también el Señor. Simón. Simón. Ahí está Simón. Vamos a ver si no están los otros. He aquí Satanás os ha pedido para zarandear Simón. Simón. No, 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 no. No me cambie. Ahí es lo que necesito. No me cambie. El mundo entero está cambiando. Léalo, léalo. Sí, sí está cambiando. Sí, vealo. Miren, miren cómo, miren cómo usa la mentira. Sí está cambiando. Sí está cambiando. Aprueba, me voy. Venga, aprueba, me voy. No me cambie. Léalo textualmente. Y ustedes van a retroceder en el video. Está grabado. Está cambiando. No juega legal. No juega la verdad. Juega la mentira. Juega el engaño. Juega la viveza. Manipulando la escritura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dale. Dale, léalo, léalo. Dijo también el Señor. Simón. Simón. Singular, Pedro. El diablo. Os ha pedido. Léalo, 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 léalo. Como a trigo. Léalo, léalo. El diablo. Ah, no. He aquí, Satanás. Os ha pedido. Singular o plural. No, no, no. Si es mentira, que yo quede el mentiroso o el descubierto en el mundo. Pero si es verdad, el mentiroso es usted. Aquí no hay tinta media. O frío o caliente. Que no, vamos a ver. A ver, plural o singular. Léalo. Dijo también el Señor. Simón. Simón. Singular. ¿Quién nos ha pedido. ¿Singular o plural? Plural. ¿Singular? Lo respetamos. Lo respetamos. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Para que ustedes vean que la ignorancia es atrevida y la falta del amor a la verdad lo lleva a eso. Pero, escuchen algo, escuchen. Aquí no se trata, aquí no se trata de que, aquí, mire hermano, perdóneme, para que usted no lo vaya a interpretar mal, no quiero que usted lo interprete mal. Aquí no se trata de insultarlo a él, de despreciarlo a él, de humillarlo a él. Aquí se trata de demostrarle a él dónde lo engañaron. Eso se trata. Y con el amor de mi corazón. Pero como él dice, y sigue diciendo que es singular, vamos a seguir leyendo, hasta que él, con sus propios ojos, lo vea. Siga, siga ahí, ahí viene, ahí viene. De lo que sea. ¿Cuál era el 31? He aquí, Satanás, os ha pedido para ser andiados. Plural, ser andiados. ¿Singular o plural? Es un verbo, no se puede usar ni siquiera. Está bien, listo, 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 ya, ya, no importa. Sí, está bien, está bien, sigue, 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 sigue. Sí. Sí. o sea, pideos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Ahí. Yo he rogado por ti. ¿Hay primacía? ¿Sobre Pedro? ¿O no hay? Yo he rogado por ti. Quiero que lo diga. El mundo entero lo está viendo. Quiero que el mundo vea su sinceridad. Yo quiero que el mundo vea su sinceridad. ¿Hay primacía sobre Pedro? Yo he rogado por ti. No. Listo. No, no, no se molesten. Mi objetivo como sacerdote del Dios Altísimo es cumplir lo que dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 2.2. Muéstrame, Luis. Este es el objetivo. El objetivo no es insultarlo ni nada. El objetivo es que ustedes descubran cómo los engañan. El objetivo es que ellos buscan defender las mentiras que los pastores les enseñaron y no aman la verdad. Escuche. Y entonces, ¿cuál es el trabajo mío? Ardiel, no puedes contradecir lo que tú mismo lees. Apocalipsis 2 del 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Con el respeto que merece. Mi trabajo es que el mundo entero descubra que ellos se llaman apóstoles y no lo son. Y que el mundo entero vea que los pongo a prueba públicamente y públicamente, descaradamente, sin pena, sin vergüenza, los hallamos mentirosos para que se den cuenta que ellos no aman la verdad. ¿Y por qué no aman la verdad? Porque está escrito en 2 de Timoteo, 2 de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9 en adelante. 2 de Tesalonicense. Y si queréis, me la lees de mí mismo. Sí, señor. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de ver la verdad? Escúchelo. Pido el micrófono después. 2 de 9 en adelante, ¿verdad? Dice así. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos ¿prodigios mentirosos? Prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Este pedacito me interesa que usted lo diga despacio. porque el diablo no quiere que sean. El amor ya lo perdí. Con poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, observan como el diablo les ha llevado a la mentira y los lleva por la mentira y no aman la verdad porque el diablo no quiere que sean salvos. Y escucha lo que viene. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso y ustedes lo están viendo. Para que crean en la mentira. Para que crean en la mentira que su pastor les enseñó les metió y les inyectó aquí. Para que crean en la mentira. El once. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, según dice la Biblia, todos los que no aman la verdad y se complacen en la mentira como usted no es un juego. Aquí es bonito porque estamos riendo y echando broma pero no es un juego porque se trata de salvación y de condenación. Yo le agradezco mucho su participación. le felicito por haber venido si pero ya no vamos usted va a despedirse ya no 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 vamos a aceptar más mentiras cuando usted no ama la verdad. Entonces mi respeto mi agradecimiento de que usted haya venido pero usted perdóneme usted es católica con una persona que no ame la verdad usted no va por buen camino como sacerdote como sacerdote del dios altísimo debo decirle que si usted no toma en serio esto mañana sus hijos van a ir camino al abismo porque usted católica no fue capaz de llevarlo a la verdad. Sí entonces si usted como católica quiere un consejo tenga mucho cuidado con él ya son casados por la iglesia preocúpese y pongase bien dura para educar y formar sus hijos para que no lo lleven a la mentira y para que no venga con frescolita cara tan fresca a decir mentiras incluso en contra de la palabra de Dios a pesar de que lo estaba leyendo el mismo eso significa no sé si la palabra sinismo se puede meter ahí no sé pero pero significa que que ya perdió el amor a la verdad totalmente debe tener mucho cuidado debe tener mucho cuidado y ve que lo hago con amor y usted mismo vio el diálogo incluso está montado en YouTube y usted puede ver analizarlo si yo lo ofendí o si yo le mostré analizar los argumentos que le dio analizar los argumentos que yo di pero debe tener cuidado porque está en juego la salvación tanto de él como de sus hijos y si usted se deja engañar también la suya se lo dice un sacerdote que conoce la secretura y trabaja con ellos hay que respetarlo hay que amarlo hay que quererlo pero tenga cuidado Dios le mostrará a usted y usted déjese que por el señor a ver voy a terminar vamos a terminar queridos hermanos agradeciéndole al hermano agradeciéndole a todos por la asistencia lo que nos siguen a través de las redes sociales suscríbanse tiene que suscribirse no solamente ver los videos sino suscribirse y luego compartirlo con más y de esa manera estamos evangelizando mañana tiene que que eso no veo si se va a poder no veo no sé qué será venga y me dice ah gracias gracias los que están afuera los que están afuera los que están afuera ¿qué hora es? los que están afuera bueno si quieren esperadme un ratito los de afuera los de adentro ya tomaron foto los de adentro no no los que ahorita le voy a dar opción a los de afuera los que están afuera yo termino aquí y me voy afuera y a los de afuera quieren tomar una foto pueden hacer allá en orden una filita organizarse ellos mismos allá si hay desorden me voy a dormir me voy a dormir si hay orden bien y mañana para los de internet mañana ¿qué horas tenemos? ¿qué hora es ahorita? para que ellos se ubiquen ahorita son las once dos de la tarde es el horario de la Ciudad de México y seis y media de la tarde igual voy a despedirme de el hermano solamente tiene que despedirse ya no dar más de mano despedirse ya terminamos ya nos vamos usted ya le di la oportunidad de hablar usted ya expresó solamente queremos dos minuticos la despedida dos minuticos sí dos bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos por escucharme solamente quisiera decirles que lean la Biblia en sus casas de verdad es necesario que lo lean no se dejen engañar con las cosas que les dicen el apóstol Pablo y el apóstol Pedro no cobraban por bautizar sin embargo en este en este ámbito cobran todo hasta por respirar hasta por respirar cobran aquí por una misa por cualquier cosa cobran Cristo nunca lucró con la iglesia pero lo que sí lo que sí que el que lucra con la palabra de Dios si obtiene ganancias económicas con la palabra de Dios por bautizar quien lo que Cristo no cobró obtiene como recompensa el infierno Dios los bendiga ella quiere decir una palabra vamos a escucharla hola buenas noches nuevamente pues yo más que nada quiero darle gracias a mi pareja que aceptó venir estar aquí al frente pues no es no es tan fácil pero le agradezco que quisiera venir le agradezco a usted también padre que pues intentó explicarle de la manera más paciente si lo vi así yo quiero hacer una confesión antes de conocerle a él yo no tenía muchos años que me había acercado a la iglesia yo creo tenía como unos dos años más o menos este cuando le conocí a él me di cuenta que pues que no conocía lo suficiente la iglesia católica que ni conocía la biblia ni conocía su doctrina tampoco entonces la verdad es que él de alguna manera me ha ayudado mucho a investigar qué es o sea qué está pasando con mi iglesia este a leer la biblia no todo está en la biblia porque por ejemplo la eucaristía pues tiene muchos elementos que muchos desconocen estoy casi segura que hay muchos elementos en la eucaristía que no conocen y aún cuando yo presto servicio en la misa hay elementos que no que todavía no me quedan claro entonces si los invito a todos a pues a leer más la biblia y no solamente eso sino conocer más nuestras doctrinas y nuestras celebraciones porque creo que bueno la verdad es que sí con la ayuda de él he visto que algunas cosas están equivocadas no concuerdo por completo con todo lo que dice y él lo sabe pero hay cosas que como hace rato usted decía de el día de muertos que día de muertos las celebraciones del día de muertos la tenemos que ir quitando poco a poco ajá exactamente entonces son ese tipo de cosas que que uno piensa que están además de leer la biblia en casa también lo prudente sería acercarse a algún grupo parroquial para que pues en equipo en grupos con algunos asesores pues les pudieran apoyar en muchas dudas que tienen y que aún así creo que no son suficientes porque yo les digo estaba estaba en los grupos y cuando lo conozco a él igual me hace muchas preguntas muchas preguntas pues me doy cuenta que no o sea que si me falta mucho que no conozco muchas cosas y creo que la mayoría de nosotros estamos en la misma situación entonces la verdad si es algo pues triste ¿no? y pues les agradezco mucho también este creo que es como de mal gusto o falta de respeto hacer como ciertas risas ¿no? burlarse de lo que él comenta digo finalmente es su punto de vista y creo que podemos estar abiertos como dice el padre no creer tal vez no creer pero sí escucharle y no empezar a reír como si ustedes verdaderamente lo supieran todo ¿no? siento que hay que ser más tolerantes ellos con nosotros y nosotros con ellos y bueno eso sería todo muchas gracias gracias padre vamos a implorar la bendición para despedir a la gente que nos está siguiendo también por internet y después pues serían los avisos vamos a implorar la bendición de Dios señor te damos gracias porque nos ha permitido compartir tu palabra gracias porque tu palabra es la para nuestro paso en nuestro sendero gracias porque a través de ella podemos ver con claridad los errores y el engaño con que el enemigo nos quiere apartar de ti te pedimos para que todos aquellos hermanos que han sido engañados puedan ver la verdad y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos señores que con ustedes la bendición del Dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre ahora vamos a escuchar los avisos por favor nos despedimos de la gente de internet de la gente